¿Qué tal estáis, inversores? Inauguramos una nueva masterclass avanzada que vamos a publicar dentro de este canal de YouTube. Inauguramos este 2021 muy fuerte, con una clase sobre Warren Buffett y Charlie Munger. Nos ha acompañado para hacer esta masterclass una persona que lo conoce perfectamente, porque además ha escrito un libro sobre ellos, que es Javier Caballero, que es asesor del fondo Esfera Value, pero que además ha escrito un libro que es Warren y Charlie, en español, que la verdad es que merece muchísimo la pena. Indagamos durante más de dos horas en esta masterclass dentro o englobada dentro del grupo avanzado del proyecto Pioneros. Hablamos de dos de las grandes figuras del mundo de la inversión, yo creo que para mí dos de los mejores inversores de la historia. Y charlamos sobre su metodología de trabajo, charlamos sobre sus inicios. Hablamos también un poco del recorrido de Javier Caballero para poder llegar a escribir ese libro sobre ellos y qué o cómo se toparon en su vida estos dos grandes genios. Y también pues yo compartí mis propios conocimientos sobre estas dos figuras y que la verdad es que merecen muchísimo la pena. Así que lo publiqué un día antes dentro de Twitter, si queréis que liberáramos esta charla, y ha tenido un apoyo abrumador, muchísimos likes dentro del tuit donde lo publiqué y eso significa que os interesa mucho. Así que también os invito a que para darnos fuerza en este canal de YouTube, que estamos publicando charlas de muchísimo valor, que le deis un buen me gusta al vídeo, que comentéis lo que os ha parecido también esta masterclass y sobre todo que os suscribáis y que activéis la campanita para no perderos otras charlas con gente de muchísimo renombre y que además también en el histórico de vídeos dentro del canal podéis disfrutar de un montón de charlas de muchísimo contenido. Si no sabéis lo que es el Proyecto Pioneros, el Proyecto Pioneros es una formación, la formación buque insignia de inversión racional, donde enseñamos a cualquier persona que se lo proponga desde cero hasta un nivel avanzado en la gestión de sus finanzas personales, en la planificación y sobre todo en el mundo de la inversión, con muchísimo sentido común y con herramientas de valor extremo. Así que os pido que si queréis más información sobre cómo acceder a este Proyecto Pioneros o a las nuevas plazas que salgan disponibles entre edición y edición, os voy a dejar en la descripción un enlace donde podéis buscar más información, donde además también en ese enlace vais a encontrar todos los temarios, vais a encontrar un vídeo informativo de más de dos horas explicando lo que es el proyecto por si tenéis cualquier tipo de duda y también si queréis acceder a lo que sería el grupo del Proyecto Pioneros avanzado y os interesa de verdad tomar acción, pues tenéis una zona de formulario donde podéis solicitar una llamada personalizada y haremos una entrevista personal con vosotros para informaros más a fondo de todo lo que se trata dentro del Proyecto Pioneros. Y si las plazas estáis viendo este vídeo y las plazas están abiertas para la siguiente edición, pues nada, os invito a que podáis acceder y a informaros. Sin más, os dejo con la charla, es una charla tremenda, que entre otras cosas se dieron muchísimas tips y muchísimas enseñanzas que para la gente que estáis invirtiendo, que estáis empezando a invertir, son extremadamente valiosas, pero también para vuestro día a día, porque estos dos genios de verdad derrochan sabiduría y uno ya con 90 años como es Warren Buffett y otro con 97 como es Charlie Munger, siguen sorprendiéndonos día a día con todos sus conocimientos. Así que no me entretengo más, te dejo con la charla y como bien te he dicho, dale un buen me gusta, comparte esta charla y sobre todo suscríbete al canal porque de verdad merece muchísimo la pena. Un abrazo y disfruta de esta Masterclass. ¡Hasta luego! Muy buenas tardes a todos. Comenzamos con esta nueva Masterclass avanzada del Proyecto Pioneros. Esta vez estamos con Javier Caballero. Vamos a hacer una Masterclass de dos genios de la inversión y vamos a indagar, además de ver lo que es su trayectoria dentro del mundo de la inversión, de Javier, que ahora os sorprenderá porque tiene un gran currículum, pues hablaremos también de Charlie Munger, hablaremos de Warren Buffett. Va a ser un monográfico y una Masterclass analizando a estos dos genios de la inversión, para mí dos de los mejores inversores de la historia, si no los mejores inversores de la historia. Esta dupla que además son genios y que vamos a intentar analizar en esta Masterclass. Esta Masterclass que siempre las hacemos aprendiendo a nivel más avanzado. Todo esto se da dentro del Grupo Avanzado del Proyecto Pioneros y que parte las liberamos también de forma pública, pues para que los que luego lo vean a través de YouTube o cualquier otro tipo de medios, tipo, yo que sé, podcast, etcétera, pues que lo podáis ver también en público, en abierto. Sé que muchos de vosotros todavía no tenéis esa formación, pero dentro del Proyecto Pioneros y del Grupo Avanzado sí que lo tenéis. Así que también os doy la bienvenida a todos los que estéis aquí en directo, viendo la sesión dentro del Grupo Avanzado. Lo primero voy a presentar a Javier. Voy a presentarlo más o menos los credenciales, y que luego él ya me corrija si me dejo por ahí algo, pero Javier es economista por la Universidad de Tarragona, tiene un máster en Ingeniería Financiera por la Universidad de Alcalá, y tiene un MBA en la Universidad de Nueva York, la Stern School of Business. Ha trabajado como auditor interno en el Banco Santander, posteriormente trabajó en Credit Suits, y actualmente es asesor en el fondo Sfera Value dentro del Grupo AdBank, además de ser profesor de finanzas en Los Roches Marbella Global Hospitality. Ahora cuando le dé paso, y ahora ya empezamos la charla, Javier, pero comentar más o menos lo que vamos a tratar, los temarios que vamos a tratar dentro de la charla, o los bloques temáticos que vamos a tratar. Por un lado veremos más o menos cómo se inició Javier en todo esto de la inversión, y cómo llega a conocer a estos dos genios. Hablaremos de una de las cosas que quiero destacar en esta charla, y es que lo he invitado entre otras cosas, porque ha escrito un libro muy muy recomendable, que a mí me encantó, que se llama Warren y Charlie, Lecciones sobre la inversión, los negocios y la vida, que hablaremos también de él, y hablaremos de cómo le dio por escribir ese genial libro, que lo tenéis todos disponible, y que luego ya lo dejaré también en la zona de la descripción para los que vean esta grabación. Y profundizaremos sobre estos dos genios, profundizaremos sobre la vida de Warren Buffett, sobre la vida de Charlie Munger, y sobre todo nos introduciremos en cómo valoran empresas, en qué buscan en las empresas, y en cuáles son las lecciones que nos han dejado a lo largo de la historia, que son muchas, y que son muy pródigos también en enseñar a la gente que no sabe, o por lo menos dar un montón de entrevistas, donde de verdad muestran todo el potencial inversor que tiene, y sobre todo todas las lecciones que han aprendido durante una larga vida. Creo que Warren Buffett tiene ahora 89 años, y Charlie Munger estará en los 96, o sea que imaginaros si siguen ahí al pie del cañón. No sé si te he presentado bien, Javier, bienvenido. Muchas gracias, Luis Miguel, por invitarme, y me has presentado perfectamente. La única corrección que tienen 90 y 97. 90 ya, 90 y 97, ya les he quitado un año, y ellos encantados, ¿no? Pero nada, vamos a iniciar esta charla, porque habrá gente que a lo mejor te conozca, habrá otra gente que no, que nos digas un poquito más de ti, de cómo llegaste al mundo de la inversión, cómo te picó ese gusanillo por empezar, y que te llevó también a estudiar económicas, para luego trabajar en banca privada, luego también, por lo que estoy viendo, también asesoras un fondo, etcétera, pero comentaros más o menos tus inicios dentro de la inversión. Pues te cuento un poco. Yo de siempre me ha interesado el tema del ahorro, me ha interesado el tema de las empresas, ¿no? Cuando iba a un restaurante a lo mejor y había poca gente, decía cuántas mesas hay, cuánto deben ganar, cuánto están facturando hoy, por qué pasa gente por un negocio más que por otro, el típico análisis de que la gente suele pasar más por una acera que por la de enfrente y esas cosas, y siempre me había interesado por qué funcionan unos negocios y otros no. Entonces, pese a que toda mi familia está más en la rama sanitaria, y yo iba un poco encaminado a medicina, decidí tirar por mi pasión y elegir ADE. Entonces empecé a estudiar ADE y Economía en la Universidad de Tarragona, y fui a Renta4 justo cuando, antes de cumplir los 18, me dijeron que necesitaba el permiso de mis padres si me abría la cuenta con menor de edad, así que esperé a cumplir los 18, y a los 18 ya empecé a invertir con 1.000 euros y a aprender del tema, básicamente, ¿no? ¿En qué empezaste a invertir, por curiosidad? Pues en el IBEX, básicamente. Sí, ¿no? Acciones del IBEX. Es que tú, por lo que me estás comentando, es muy parecido tu perfil al mío. O sea, yo también estudié ADE, pero también era lo mismo, quería invertir y empezar cuanto antes, pero la cosa se complicaba bastante. Y nada, yo, a partir de ahí, dices que vas a Renta4, empiezas a, para la gente que a lo mejor sea de Latinoamérica y vea esto y no sepa qué es Renta4, pues es un broker de aquí, España, un broker, banco broker de España. La particularidad que tiene una sala de bolsa, o por lo menos en aquel momento tenía, en la que podías ir y había pantallas con las cotizaciones, y había gente. Entonces yo iba allí y hablaba con los trabajadores, preguntaba a la gente que estaba por allí, intentaba aprender. Entonces intentaba ver de qué iba aquello, el cierre del mercado español. Me ofrecieron, como iba tanto, y nadie entendía muy bien qué hacía allí todas las tardes, me dijeron qué estudiaba y qué hacía allí, y el director me hizo una especie de entrevista informal, por cierto, yo iba en chándal, porque luego me iba al gimnasio directo, así que mi primera entrevista fue vestido de deporte, y me dijo si quería ser becario, básicamente. Entonces ahí empecé, pero justo veía que yo quería más. Al principio de tu carrera era una oficina pequeñita en Tarragona, y yo quería aprender más, quería tener una exposición más internacional, y fue el propio director, me dijo, mira, lo que tienes que hacer es irte a Barcelona o Madrid, intentar entrar a una empresa grande, y ahí tendrás la oportunidad de moverte, ver más negocios, ver más distintas áreas. Y así hice. Me fui a Madrid cuando acabé Economía, Acabé las dos, a la de Economía, y me fui a Madrid al Banco Santander, que me habían contratado en auditoría interna. Yo cuando iba de camino a Madrid no sabía lo que hacía un auditor, pero ahí empecé, y la mejor parte de aquello, aparte de que te forma muy bien en cuanto a ver los detalles de las cosas, ver dónde pueden estar los posibles fallos, ver dónde puede haber el posible riesgo, la mejor experiencia fue que al ser el Banco Santander, nos mandaban a las diferentes unidades del grupo. Entonces yo he trabajado en Chile, en Brasil, en Arabia Saudí, en Londres, y esa experiencia internacional fue la mejor parte. O sea, te enseña a adaptarte a diferentes culturas, diferentes negocios, y fue lo mejor. Y ya me entra curiosidad, yo siempre he sido una persona muy curiosa, intento a todos los invitados, pues sacaros las preguntas que me van surgiendo, pero una de ellas es, al estar viajando por todos lados, ¿viste que la cultura financiera estaba en todos los lados igual? ¿O viste que en algunos sitios nos llevaban algo de ventaja frente a lo que es España o lo que tú habías vivido? Pues me sorprendió porque en algunos sitios nos llevan ventaja algunos que te esperas, tipo Londres, sí que es verdad que dentro del grupo, obviamente ya estás auditando las tesorerías y las mesas de trading, estás en un ambiente ya bastante avanzado, pero los productos que se comercializaban y digamos que esos traders y esas ventas configuraban para los clientes más grandes del grupo, del banco, los productos estaban mucho más avanzados en Londres que en Madrid, obviamente, pero por ejemplo me sorprendieron países como Chile, que tenía un sistema financiero muy avanzado y muy fuerte, que vas a Latinoamérica y te esperas quizá otra cosa y ya cuando yo fui, que estamos hablando de 2005 a 2010, en ese periodo fui en tres proyectos a Chile, pues ya estaban con, pues no sé si a nivel de España o por delante, así que sorprendente. Sí, además en Chile creo recordar, a lo mejor me corrigen luego los seguidores chilenos, pero creo recordar que allí el sistema de pensiones ya lo adaptaron a capitalización, no es un sistema de reparto, que tuvo muchas críticas, pero que ahora también en España estamos teniendo justo si se cambia o no, porque es completamente insostenible, o sea que, bueno. Un sistema más justo, ¿no? Sí, más justo, a ver, al fin y al cabo, y que tiene un gran problema, que es la pirámide poblacional, que tarde o temprano no se puede, no se puede con la población activa en los próximos años pagar las pensiones que se están pagando actualmente y es lo que habrá que atajar también. Y dentro del Santander, ¿cómo es que vas directamente a la parte de auditoría? ¿Es porque sale ahí oferta o sale vacante dentro de esos puestos y ya está, ¿no? Te podría decir que era un plan tal, no, salió una oferta allí y pensé, tiene buena pinta, lo intento, pero por desgracia, que es lo que yo intento ayudar a mucha gente, a todo el mundo que me contacta, cuando yo estaba estudiando en Tarragona yo no tenía ni idea de las diferentes áreas de un banco, que hay una parte más de negocio, que trata con clientes y toma decisiones y demás, otra parte de riesgos, que son los que controlan a esa primera línea, y otra parte de auditoría, que digamos que es ya la segunda, que revisa que todo se haga acorde a las políticas del banco y minimizando los posibles riesgos, ¿no? Entonces, yo no tenía ni idea de la estructura, no sabía que existía banca de inversión, consultoría, auditoría, entonces yo iba aplicando a lo que podía, la verdad que no me lo habían explicado. No, es que yo también que he trabajado en banca y luego he trabajado en broqueraje, etcétera, y muchas veces la gente te dice, no, ¿y por qué no empezaste por aquí? Pues porque empiezas en lo que puedes, es decir, empiezas en las vacantes que hay, metes la cabeza como puedes y a partir de ahí ya eliges tu camino cuando ya estás dentro, pero tienes que hacerte hueco como sea, no es tan fácil. Como puedas, ¿eh? Oye, no, no, la gente, mucha gente joven me escribe y me dice, no, es que yo quiero trabajar en el sector financiero y yo ya quiero, por ejemplo, trabajar dentro de un fondo, yo ya quiero directamente hacer los análisis y yo preferiblemente quiero hacer los análisis de ciertas empresas. No, esto no va así. O sea, cuando tú entras a cualquier trabajo y sobre todo en el sector financiero o directamente te meten a la zona de ventas que ahí puedes también promocionar rápido o directamente te metes a la zona de, ¿cómo se llamaría? Back office, ¿vale? Que sería como eso compliance, como es también auditoría, como es otro tipo que también tienes otro camino que recorrer, pero bueno, yo pienso así. Y luego ya cuando termines no sé cuántos años estás trabajando en el Santander. Estoy cinco en el Santander y me doy cuenta de la estructura que te comentaba y que, por ejemplo, desde auditoría haces recomendaciones, ¿no? Esto se puede mejorar, tal, y ves cosas que dices, ya no solo por minimizar riesgo, sino por, oye, esto puede mejorar el negocio, puedes... Y me daba cuenta de que estaba muy bien, yo hablaba con los de negocio y bien, las conversaciones me encantaban, pero al final yo me marchaba, acababa mi proyecto, se firmaban las recomendaciones y nos volvíamos a España y ya está. Y yo quería ser esa persona tomando las decisiones, mejorando, haciendo la negociación con los clientes o decidiendo las operaciones que se hacían en el mercado, invirtiendo. Y por eso dije, mira, desde auditoría es muy complicado, voy, estudio un máster en Nueva York y a ver si así, pues, oye, puedo dar el salto. Antes de hacer el máster, como yo sabía que era difícil el tema de que me admitieran, dije, voy a estudiar un máster en ingeniería financiera que me ayuda a profundizar en conocimientos y mira, me hace puntos para el máster, si me cogen en el máster, genial, si no, pues oye, he mejorado en mi carrera profesional, tengo más conocimientos y eso me lo llevo. Entonces, por eso hice el máster mientras trabajaba en el Santander y tuve la suerte que en 2010 me admiten en Nueva York y de ahí fue cuando me marché a estudiar el máster. Oye, y además 2010 que era años convulsos, ¿eh? Elena crisis. De hecho, el internship de verano, las becas de verano, digamos, me fui a Londres a trabajar de trader en Credit Suisse y fueron los peores porque era el verano 2011 cuando España tenía que ser restaurada rescatada, Grecia iba a salir del euro, el euro se rompía, o sea, la gente no tenía mucho tiempo. La fin de verano de riesgo disparadas, en 2011 era justo cuando, 2012 es cuando Rajoy aquí en España ya se pone como la bandera blanca, llega Draghi con la inyección monetaria por todos lados y es donde hace el punto de inflexión, ¿no? El bono español al 6%, recuerdo, que ahora nos parece que fue, que nunca ha pasado, ¿no? Pero hace 10 años que estaba en esos niveles y Santander vivía cayendo como cuchillos en bolsa. Yo empecé a trabajar en broqueraje justo en 2011, 2010, 2011 y también encontraba, era una burrada, o sea, lo que pasaba en esos años era una burrada. y además estabas haciendo en la mesa de trading en Credit Suisse. Sí, yo estaba en la mesa de trading, yo estuve en trader en Londres y nosotros nos dedicábamos a los derivados sobre índices, o sea, digamos que si un cliente tipo fondo de pensiones grande quiere exposición al MSCI World, pues éramos nosotros los que comprábamos esas acciones para vender la exposición en un paquete a ese cliente. Entonces, eso hacíamos y entonces, acabé el verano, me hicieron la oferta para volver y me fui a estudiar el segundo año a Nueva York ya con la oferta de Credit Suisse y me incorporé a Credit Suisse. ¿Qué pasó? Que justo durante la crisis empezaron a meter regulación y legislación a tope en los bancos y a cortar esto no se puede, esto tampoco. Entonces, el margen de actuación que tenías como trader era prácticamente nulo y también el banco cada vez estaba más reacio a dejar que un trader tomase posiciones, tomase decisiones y era básicamente como te decía, compras la cobertura para el cliente está largo de MSCI World, ¿qué hago yo? Le vendo esa cobertura en un Equity Swap y yo estoy comprando las 1.600 acciones del MSCI World y las manejo en cartera. Entonces, se trataba de optimizar la cobertura, quizá no compras las 1.600, quizá optimizas el dividendo, pero... Eras mano ejecutora, es decir, ni decidías, eras como intermediación pura y dura y ya está. no te sentirías muy sobreestimulado con ese trabajo. Sobre todo cuando es tu sueño y dices esto es lo que siempre he soñado y por fin y te dicen no, recuerdo una situación que creo que era Emiratos Árabes Unidos se iba a incorporar a MSCI emergentes, creo recordar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando incorpora un nuevo país al índice una mansalva de index trackers, toda esa gente que está trackeando ese índice, tienen que por obligación comprar en una fecha concreta. Entonces, era un país con una bolsa muy pequeña y sabes qué día y qué cantidades porque tú puedes estimar la cantidad de gente que sigue el MSCI World Emerging Markets o el MSCI Emerging Markets, perdona, sin World, sobre la parte de emergentes. Entonces, tú sabes la cantidad de dinero que va a entrar en una determinada fecha más o menos y sabes que por la puerta que entra es muy pequeña. Entonces, sabíamos que eso se iba a disparar y no había otra manera. Entonces, yo le propuse la idea a mi jefe, hice todo el estudio de temas de liquidez, de cuántos fondos, cuántos índices estaban siguiendo el Emerging Markets y iban a tener que comprar e incorporar ese país, las acciones que iban a ser, las más ilíquidas, las que se iban a mover más. Digamos de alguna manera, intentar anticipar parte de nuestra posición que también sabíamos cuál iba a ser. Porque nosotros sabemos los derivados que tenemos y para cuando llega el rebalanceo, tienes que rebalancear tu cobertura también. Y claro, mi jefe decía, ostia, tiene todo el sentido, pero es que claro, ¿cuánto podemos ganar? Ostras, ¿y cómo justificamos que hemos ganado este dinero? Porque podía ser una cantidad importante porque los movimientos iban a ser grandes. Y claro, cuando tú ves eso, se te cae el alma a los pies, Dices, ostras, mi pasión y estamos atados de pies y manos y no podemos, digamos, tener ideas propias. Digamos que lo que quería el jefe era que te llame el Ventas, ejecutas la operación, compras la cobertura, no des problemas, no des ruido y ya está. Es que además, además, de verdad tendrían un... la espada de Damocles arriba, ¿no? Es como diciendo en cuanto te equivoques vamos a ir por ti porque se hicieron muchas locuras antes de la crisis suprime y todo ello y estarían así la cosa. Y además, es que eran años convulsos, es que eran años... Por supuesto, por supuesto. De muchos problemas, de muchos problemas. Y me interesa sobre todo tu paso por Nueva York, por el NBA. Además, te comenté, yo soy mega fan de Damodaran, de Ashwaard Damodaran, y me comentaste que fue tu profesor, ¿no? Dentro del NBA. Sí, sí. Coméntanos más o menos si superó tus expectativas ese NBA o no y qué aprendiste allí o qué te dio ese plus de lo que ya venías con tu bagaje anterior. Pues, te comento, hubo de todo. Lo mejor del NBA para mí fue la mejor experiencia, se lo recomiendo a todo el mundo. Fue una experiencia... Yo ya venía de un ambiente internacional en el Santander viajando, pero lo que realmente me cambió y lo que realmente te hace evolucionar fue el NBA. No te sabría decir exactamente por qué. Teníamos continuamente charlas de directivos que gracias a... Como estamos en el centro de Nueva York, estamos en el Soho, pues venía mucha gente que o bien trabajaba por allí o pasaba por Nueva York a reunirse. Entonces, tuvimos Eric Smith de Google, tuvimos todos los que el que me te mencione de todas las grandes empresas de Apple, de Morgan Stanley, de JP Morgan, de Goldman Sachs, de McKinsey, de todas las empresas. Entonces, de hecho, tienes tantos eventos que al final estás rechazando continuamente eventos increíbles. Porque no llegas, no te da tiempo, ¿no? No te da tiempo. Tienes las clases, estás haciendo recruiting, estás haciendo proyectos para las clases, también quieres conocer a la gente, divertirte, que son dos años en medio de la carrera que también está muy bien, es muy divertido, oye, también, eso también cuenta y disfrutar de Nueva York, o sea, tienes tantísimas cosas que tienes que aprender a priorizar, pero fue una experiencia brutal. En cuanto a profesores, Damodaran, increíble, mi otro favorito, mis dos favoritos fueron Damodaran y Galway, que si alguien no lo conoce, los dos regalan muchísimo material, de hecho, Damodaran nos lo decía, decía, mi libro vale 80 dólares, pero si buscáis bien en mi web, lo encontráis gratis. Y ahora mismo las clases de NYU, igual, ha colgado en Twitter, si alguien está interesado, la clase de valoración y de Corporate Finance, que son las que hice yo, y las puedes seguir gratuitamente. Si quieres el certificado, tienes que pagar NYU, pero si no, él ha colgado los links y las puede seguir quien quiera gratis. Yo los dejaré también en la zona de la descripción, porque además la página de Damodaran es un espectáculo absoluto. O sea, cada vez que postea este señor y te metes en la página y es que es un, a ver, es un blog de lo más sencillo posible, pero la calidad que hay dentro, la información que hay dentro, las valoraciones que hace de ciertas empresas que yo cuando dudaba, yo qué sé, empresas tipo Netflix en su momento o cuando salió la IPO de Uber o ciertas empresas, o Tesla, creo que también hizo no hace mucho, claro, son valoraciones que no están cogiendo empresas sencillas, están cogiendo empresas que hacen unas mega valoraciones increíbles. Ya no sé si tiene que tener un departamento también que le ayude con todo ese filtrado de datos, no creo que lo haga este señor solo, todo. Y lo bueno es que lo hace parecer sencillo, de hecho, el otro día veía que en una hoja, en un folio, tiene resumida la estructura de sus dos asignaturas. O sea, súper simplificado, vamos a dar estos pasos, vamos a aprender a proyectarla, a valorar, por qué usamos esta tasa de descuento, temas, y dices, es complicado sintetizar tanto y tener esa claridad de ideas que tiene él. La verdad que tanto él como Valway, fan total. Genial. Y a partir de ahí, ya terminas el MBA y qué decides después. Me voy a Londres, yo tenía, digamos que yo estaba buscando, tenía opciones tanto en Nueva York como en Londres y por temas de estar más cerca de la familia porque Nueva York al final te desconecta mucho. Sí, vienes menos, si hay un fin de semana un evento no vienes. Y entonces me decanté por Londres, además estuve en el internship en verano, me gustó y dije, pues para allá voy. Y empezó a pasar ese tipo de detalles, de no es exactamente lo que buscas. Y hablé con un jefe que tiene un hedge fan ahora en Londres muy bueno y me decía, mira, tú eres joven, siempre puedes volver, o sea, inténtalo, ¿sabes? Si realmente quieres gestionar, si realmente quieres invertir de verdad y tal, inténtalo. Y así hice, me marché. La verdad que allí no tuve tiempo de pensar mucho lo que iba a hacer, así que me marché y dije, mira, lo intento por mi cuenta y que sea lo que Dios quiera. Y así fue, me marché, estuve mirando proyectos también para empezar alguna empresa y tal, siempre invirtiendo por mi cuenta y hasta aquí. Hace unos años, ya lo ligo, si quieres, con el fondo, empezamos un fondo con mi socio. Íbamos invirtiendo, nos iba bastante, bien y decidimos montar un fondo porque tanto él como yo gestionamos dinero de la familia y vamos a poner un poco de estructura. O sea, vosotros, a ver, al fin y al cabo, vosotros veníais ya con vuestros ahorros personales y familiares, Correcto. No sé si llegabais al mínimo para crear, porque creo que el mínimo de fondos de inversión en España es de 3 millones y de compartimentos de 600.000, ¿no? Exacto, sí. Vale, y vosotros tenéis un compartimento, ¿no? Un compartimento de un fondo. Dijimos, mira, montamos un compartimento para nuestra familia y para nuestras familias optimizamos tema de impuestos porque un fondo es el mejor vehículo, no tienes que pasar, no te complica la declaración cada año de tener que declarar todas las plusvalías y todas las operaciones, pagar impuestos por esas plusvalías. Dijimos, mira, montamos un compartimento y es nuestra pasión, o sea, que si lo tenemos que hacer gratis o lo que podamos, ¿no? Y arrancamos. Y así fue. Llevamos, vamos a cumplir ahora en marzo tres años y ahí estamos. De momento somos un fondo muy pequeño, pero si quieres luego cuento más. Básicamente hemos ido mejorando, pero estamos muy inspirados en la partnership de Buffett de los años 50-60. Tenemos más o menos su estructura de comisiones dentro de lo que nos ha permitido la gestora y esa filosofía, ¿no? Una pregunta que te quería hacer ya por plena curiosidad. El tema de las comisiones. Muchas veces, no sé si nos quejamos o no, a lo mejor por desconocimiento los que estamos fuera de lo que es el mundo de la gestión, de las altas comisiones en ciertos fondos de inversión, sobre todo en España. No sé hasta qué punto esas comisiones es porque los propios gestores no tienen margen y tienen que dejarlas a esos niveles o por el tema de los costes mínimos que tienes a la hora de dentro de un fondo. A lo mejor te estoy preguntando demasiado y no me puedes contestar a esto, pero siempre es esa duda que me surge y no sé si me la puedes contestar. Sí, sin problema. Nosotros, sí que hay costes porque digamos que el fondo tiene abogados detrás, tiene que lidiar con la CNMV, tiene cálculo de valor liquidativo diario, o sea, hay un equipo detrás que es lo que nos está haciendo UnBank. Entonces, por eso no hemos podido bajar la comisión fija al cero. Nuestra idea era no cobrar si no generamos valor, lo que decía Warren. Claro, es que por eso cuando has dicho lo del perfil del partnership de Warren Buffett, que ahora ya hablaremos de él más a fondo, pero era justo, yo me acuerdo que era todo variable, ¿no? Era, y hasta un límite, creo que por encima del 6, ¿no? Por encima del 6%. Sí, él hacía 0,625, entonces él cobraba cero fijo por encima de una marca de agua del 6%, el 25% de los beneficios. Nosotros tenemos 0,4, que es lo que se lleva la gestora. Digamos que la gestora nos ha dicho, nosotros lo bajamos, pero hasta el 0,4 y no os lleváis nada. ¿Qué pasa? Que otros gestores, las gestoras les va a llevar la parte que negocian, también dependiendo del tamaño, ese 0,4 a lo mejor se puede reducir, a nosotros nos han pedido eso, otros gestores dirán, pues oye, yo quiero llevarme a otra parte o lo que cada uno considere. Claro, es que aquí hay que recalcar eso mismo, que es que la gente se piensa, no, es que lo puedes bajar al 0,1, ya, pero es que muchas veces como dices tú, la gestora te pone un mínimo y te dice, oye, nosotros cobramos 0,4, tú apañatelas, es decir, si tú tienes un 0,4 y cobras un 0,8 y de ese 0,4 tú y yo a lo mejor tendrás que pagar más cosas, además de tu asignación o de tu salario, claro, entonces, de hecho, la forma, lo mejor de bajarlo es ser tú la propia gestora, contratar tú a ese equipo que te hace el valor liquidativo y tal, y entonces, si eres un fondo muy grande, a lo mejor de 100, mil millones, porque 100 es lo mínimo, probablemente a partir de mil millones puedes diluir esos costes siendo tú la propia gestora, pero a nivel un poquito más pequeño, yo diría que por debajo del 0,4, nosotros no hemos podido y tuvimos muchos meses de negociaciones para bajarlo del 0,4. Muy bien, porque ahora, actualmente, ¿a cuánto es la comisión de vuestro fondo? Nosotros tenemos 0,4, 6% de marca de agua que se acumula, digamos que no resetea, y 12% de los beneficios, digamos que como Warren cobraba 6,25, pues nosotros 6,12 porque cobramos un poquito fijo y porque no somos Warren Bacet, entonces, pues eso hicimos. Genial, pues luego ya al final de la charla luego ya hablaremos más y de formas de contactar contigo y de para la gente que esté intensa del tema del fondo y lo enlazaremos luego cuando hablemos del partnership, pues de ciertas similitudes que vosotros copiáis también dentro del fondo, etcétera. Pues una vez que ya ha estado genial la introducción y que yo creo que para que la gente se ponga en posición de de dónde vienes, tus credenciales y cómo podemos charlar de estas figuras, ¿cómo llega la idea a ti de lo primero escribir un libro sobre estos dos señores, sobre Warren Buffett y Charlie Munger? Como todos, seguro que tú y yo y me ves por ahí, ahí detrás tengo a Buffett vigilándome siempre, incluso lo quité en la mudanza que hice y me dijeron los alumnos no, 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 tiene que volver ahí, tiene que volver ahí para que esté ahí detrás siempre vigilándonos y lo echaban de menos, pero tanto Warren como Charlie para mí han sido toda una inspiración y para ti seguro que también porque encima has escrito un libro sobre ellos, pero ¿cómo llegas a conocerlos? No sé si es como todos a través de leer el inversor inteligente por Ben Graham de ahí pasas a Warren Buffett o ¿cómo llegas a conocer a estos dos genios? O sea, digamos que yo he pasado por varias fases, o sea, siempre conoces a Warren Buffett desde que te interesas por el mundo de la inversión siempre está el nombre sonando, ¿no? Pero hubo un momento que me hizo clic yo siempre digo que me gusta mucho Emilio Duró y hay un momento en una de sus conferencias que dice que hay que copiar a la bestia, ¿no? Si tú quieres triunfar en algo pues si quieres triunfar en los negocios pues ¿quién es el tío que mejor le va a dar a los negocios de tu ciudad? Pues te vas, te sientas y haces exactamente lo que haga ese tío. Pues yo dije oye, en la inversión ¿quién es la bestia? y no había duda que era Warren Buffett entonces dije bueno, pues voy a empezar a estudiar y yo siempre voy escuchando podcast viendo vídeos leyendo cartas e iba leyendo las suyas pero una más, ¿no? Iba tomando notas y vi que esas notas cada vez tenían más peso cada vez tenían más valor que había mucho material ya no solo de la inversión sino también de dirigir a empresas porque un factor que mucha gente quizás no no le da ese mérito o no le reconoce a Buffett es que dirige una empresa con 70 filiales casi 400.000 empleados y un valor en bolsa de más de 500.000 estaba mirando justo ahora 550.000 millones de dólares en bolsa y él la dirige y con 90 años o sea que además de inversor es un gran empresario entonces vi que había filosofía de dirigir negocios de empresario que también había muchísimo valor ahí y luego filosofía de vida una persona que lo había conseguido todo y te decía pues que el dinero muy bien pero que no todo es el dinero y que hay veces que te puedes complicar la vida con el dinero lo que siempre dice que si mi vida si yo tuviera ocho casas mi vida no sería mejor mi vida sería peor pues muchas veces eso exacto esa simplicidad que aplica tanto a su vida como a los negocios y a la estructura de Berger y fue creciendo ya no sé si tú directamente te topaste con él porque cada uno pues de repente te topas con esta figura que sí que la escuchas de fondo que muchas veces dices ah pues sí Warren Buffett tal pero luego cuando fue ese ese de repente uy yo creo que cuando aparece este señor fue cuando cuando me empecé a ver las conferencias y ahora las conferencias están todas disponibles en una página que ha creado la CNBC creo sí y con las cartas también creo y las cartas ¿no? las cartas yo las leía en su web pero tienes las conferencias pues no sé si tienes 25 años de conferencias y luego por YouTube puedes encontrar alguna incluso más antigua y cartas lo mismo cartas pues no sé si yo he leído desde los años 70 entonces desde cuando estaba problemas del petróleo la inflación disparada en aquellos años entonces esas cartas sí que son un máster también es que es un máster es que yo empezaba a tomar notas y decía es que esto como que decía tengo que hacer algo por lo menos para mí quiero tener estas notas organizadas y poderlas consultar porque tenía mucho valor pero decía si no pongo un orden aquí no voy a poder sacar cuando luego a lo mejor diga oye ¿qué decía Warren sobre la inflación en los años 70? ¿qué decía sobre el sector automovilístico? pues empecé a poner orden compartí algunas cosas en el blog pero un poco desordenado y dije mira voy a ponerle orden por lo menos para mí y si luego queda bien pues a lo mejor hago un libro o no lo sé y vi que eso estaba quedando tan bien y que a mí por lo menos me iba a servir que yo dije esto tiene que ser un libro que me va a ayudar a mí a mejorar esas notas a currármelo más y a pulirlo todo con lo cual yo voy a ser el primero que quiera tener ese libro así que por lo menos un cliente iba a tener el libro que estamos comentando es Warren y Charlie lecciones sobre la inversión los negocios y la vida es un libro que dejaremos también en la descripción os dejaré el enlace para todos los que estáis interesados que le echéis un vistazo yo os lo recomiendo 100% y no porque el invitado esté aquí porque entre otras cosas yo lo leí antes de ni siquiera conocer a Javier es decir yo cuando lo leí dije más que nada porque lo que hice es tú yo soy una persona que me pasa como a ti que quiero sintetizarlo y simplificarlo todo y en el libro al fin y al cabo como dices tú te he escuchado en alguna en alguna entrevista por ejemplo compartimos una entrevista hace nada en el podcast del inspirador que también lo recomiendo por ahí que también os dejaré el enlace un poco más abajo y yo a él le recomendé tu libro y luego a partir de ahí luego tú fuiste también al podcast y la verdad es que ese libro yo me lo estaba leyendo y es que era como una cosa yo ya conocía más o menos la trayectoria de Warren Buffett de Charlie Munger y lo que pasa es que en ese libro entras a fondo a sintetizar todo lo más importante dentro de las cartas de las charlas e incluso empiezas a preguntarte que a ver cómo lo digo de manera sencilla pero empiezas a preguntarte incluso algunas métricas es que Buffett es muy dado a por ejemplo en sus cartas decirte las cosas pero no centrar el tema es decir te lo deja como en el aire para que tú luego ya lo definas y lo simplifiques es decir te deja muchas enseñanzas muy valiosas que si no te pones a sintetizarlo todo pues algunas veces se te pierden muchas de ellas y esa ruta que tú haces dentro del libro a mí me encantó y más que estuviera en castellano en español cuando la mayoría de este tipo de libros no están disponibles ya no sé si esa fue tu intención directamente poner en orden todas las ideas y de ahí plasmar el libro lo primero agradecerte la mención en el podcast del inspirador que me hizo mucha ilusión cuando haces un proyecto así personal y alguien te menciona en abierto pues para mí fue una ilusión muy grande así que te lo agradezco públicamente y sí esa era mi intención ordenarlo todo y tirar un poquito del hilo porque como tú dices Warren a veces te da pinceladas pero no te dice la fórmula que empresas que generan altos retornos pero altos retornos pero como negocios extraordinarios pero extraordinario ¿qué quiere decir? esto del mode el mode pero ¿dónde se ve el mode? ¿de qué manera? ¿dónde está el castillo? la métrica sí yo es que valoro las empresas portando sí pero ¿qué método utilizas? Warren por favor exacto sí eso es muy gracioso porque Charlie le dice bueno tú hablas mucho de descontar flujos de caja futuros y que el valor de una empresa es el todo el valor presente de todo lo que esa empresa sea capaz de generar en el futuro pero tú nunca has hecho un descuento de flujos Warren le dice Charlie tú no has hecho un descuento de flujos nunca no sé si utilizarán muchas Excel entre los dos yo creo que ninguno ya lo dicen dicen en nuestra empresa no hay comités no hay powerpoints no hay nada de eso o sea me parece increíble pero más o menos cerrando este bloque me gustaría que fuéramos ya a la chicha y es vamos a analizar vamos a empezar primero por Warren Buffett en este nuevo bloque vamos a empezar por Warren Buffett es un hombre especial es un hombre que si empiezas a estudiar su vida es una persona que le interesaban muchísimo los negocios desde muy pequeño era una persona que estaba obsesionada con el interés compuesto que le adelantaron varios cursos porque era un superdotado y que además un superdotado muy competitivo y muy obsesionado con cada vez ganar más dinero así de claro o sea al principio todo le llevaba yo escuché por ejemplo una frase creo que era de Charlie Munger que decía que lo que les obsesionaba a los dos y por lo que se llaman también es por la libertad financiera es decir ellos no querían apariencias no lo que querían era libertad y ya cuando estaban dentro de ese juego pues nada el efecto bola de nieve seguía 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 y por eso se llevaban tan bien pero ¿puedes comentar un poco de los inicios de Warren Buffett porque es muy interesante sobre todo la etapa que tiene desde muy 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 pequeño y el amor por la lectura y cómo le lleva a lo largo de su vida coméntanos un poco los inicios de este señor básicamente resumiendo un poco Warren es hijo de un broker si no me equivoco no sé si es broker o ventas que se dedica a la bolsa y tiene muchos libros y Warren empieza a leerse los libros de su padre entonces la primera compra no sé si empieza con siete años o algo así la primera compra en bolsa la hace con once años y de los once a los diecinueve él mismo comenta que prueba de todo como nos ha pasado por lo menos a mí también dice que prueba de análisis técnico también dice incluso escribí artículos de análisis técnico probé de todo buscando correlaciones buscando de todo dice era muy divertido pero no ganaba dinero y a los diecinueve años se cruza con el inversor inteligente de Graham entonces dice que ahí le hace click ahí ve una filosofía de inversión que tiene sentido que encaja con su forma de ver la vida que él entiende y pone toda su energía en eso y aprende primero de Graham las colillas que las colillas un poco si queréis entrar básicamente como las define Graham es que Graham calcula las llama net nets que calcula el circulante neto dice activo circulante activos corrientes menos total pasivos con lo cual esa es una aproximación según Graham del valor de liquidación y te hace una demostración no sé si es en el inversor inteligente o en security analysis pero te hace una demostración y dice mira si cogemos los activos en caso de liquidación el efectivo y los marketable securities se valorarán al 100% porque eso lo tienes en la caja pero luego a lo mejor las cuentas a recibir cuentas a cobrar y el inventario pues ya a lo mejor al 80% y los activos fijos si los tienes que vender desesperadamente la fábrica la maquinaria los edificios que tengas pues probablemente tengas que asumir una pérdida del 50% o incluso mayor te calcula eso versus los pasivos o te calcula su fórmula que es solo activo circulante menos total pasivos y él te demuestra con varios ejemplos que es aproximadamente igual entonces ese es el primer filtro y te dice ninguna compañía debe cotizar por debajo del valor de liquidación ahí está pasando algo puedes comprar la compañía liquidarla y si cotiza por debajo vas a ganar dinero también hay que recalcar antes de su etapa a descubrir lo que es el inversor inteligente security analysis sobre todo security analysis y de conocer a Benjamin Graham que esta persona hemos contado que con 19 años se encuentra esto pero es que con 19 años ya ha montado varios negocios esos negocios luego invirtió en creo que en terrenos agrícolas luego en una en una empresa también de bolas de golf luego en una también una empresa de máquinas recreativas y de máquinas de pesaje creo que bueno era una locura creo que las las recreativas no sé si era con 12 años y era repartidor de periódicos y bueno era una persona obsesionada muy focalizada o sea yo me acuerdo que en una de las entrevistas comentaba porque él luego se hizo muy amigo de Bill Gates y al principio Bill y luego ya hablaremos de cómo ha acabado todo esto pero él comentaba que estaban en una charla porque quien presentó y quien se conocieron Warren Buffett y Bill Gates se conocía a través del padre de Bill Gates que los presentó a los dos y les dijo no sé si estaban haciendo como una especie de juego o algo así y tenían que escribir en una en un folio o en una en una tarjetita cuál era la palabra que les definía a cada uno de ellos y los dos pusieron lo comentaba Warren Buffett que los dos pusieron focus es decir concentración es como focalizar puro y duro bueno en una ocasión Warren dice que llega a casa pensando en una posible inversión llega a casa sube por las escaleras pasa por encima de su hijo que está caído en las escaleras entra en su habitación y está pensando en sus cosas y luego se da cuenta de oye mi hijo estaba caído en medio de las escaleras y no le he dicho ni qué tal estás entonces el focus completamente vamos hay un documental que también os quiero recomendar que se llama Becoming Warren Buffett de la HBO que también está está también traducido al castellano sin problemas o al español y ahí comentaba incluso su mujer que ya falleció que luego fue no sé si era ex mujer porque tenía una relación muy extraña pero comentaba de que se encontraba mal en la cama un día ella y que y que le dijo y Warren se ve que era una persona que focalizaba tanto que tenía problemas con las relaciones humanas sobre todo dentro familiares y que y que se ve que comentaba una anécdota de que le decía no que me encuentro mal estoy vomitando le decía puedes subirme a algún recipiente porque estoy vomitando y tal y lo que le llevo es un colador o sea imagínate hasta qué punto no discernía y él lo comenta también que no discernía bien lo que es su entorno de lo que es donde estaba pensando él como que era una intromisión muy 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 aguda en lo que son sus propios pensamientos además creo que también comentaba que se conocía bueno y que se conoce el manual de Moody's donde estaban todos los datos financieros de todas las empresas de Estados Unidos o la mayoría de las empresas cotizadas en ese momento creo que comentaba que eran 20.000 páginas y que cogió una a una y fue leyéndoselas y analizándolas una a una y que las leyó y las revisó varias veces y pues eso gente capaz de leerse 20.000 páginas una a una o la cantidad de información que tiene Warren cuando le escuchas hablar que te habla del año tal las ventas o los márgenes de la empresa eran esto o una rentabilidad o datos que dices es eso una mente privilegiada y enfocada a una cosa lo digo porque con el tiempo la gente pierde el respeto sobre todo la gente joven pierde el respeto hasta hacia este tipo de figuras porque dicen no es que está mayor pero bueno llevan diciendo que Warren Buffett está mayor mucho tiempo 30 años si por eso y que cuando es la cuando el tema de la sucesión etcétera pero hay que destacar estamos haciendo una especie de introducción de la figura de Warren Buffett para que se vea que muchas veces cuando deja caer ciertos consejos que es lo que estábamos hablando que recoge Javier luego en el libro no son consejos baladí son consejos de una persona que con 90 años de experiencia te está diciendo de la manera más sintetizada posible toda la prueba y error que lleva haciendo durante años y en esa mente tan privilegiada por lo tanto muchas veces lo que decías tú la simplicidad es lo más difícil o sea mostrarte algo que es complejo como es el mundo de la inversión de la manera lo más simple posible con consejos muy certeros es de reseñar imagínate su primera compra fue a los 11 años tiene 90 en agosto cumple 91 pues casi 80 años de experiencia sería ha sido de los más ricos del mundo y sería prácticamente ahí si no hubiese donado desde el 2006 un montón de acciones de Berkshire que ha donado creo que más de 60.000 o 70.000 millones de dólares ya entonces si alguien así te dice un consejo te dice algo yo por lo menos lo escucho y lo apuntas por eso hiciste el libro porque lo ibas a apuntar de subrayar exacto no solo lo escucho que lo apunto así y vale una vez que este señor a mí me interesa para que la gente la audiencia lo conozca una vez que este señor descubre el inversor inteligente security analysis perdón de Benjamin Graham él le pasa algo que creo que opta a entrar a Harvard en Harvard lo rechazan y les da la oportunidad él comenta que les da la oportunidad de que gracias a Dios que que le rechazaron en Harvard porque le dio la oportunidad de poder ir a Columbia donde daba clase Benjamin Graham de hecho se cruza no sé si lee en alguna parte que Graham da clases y que sigue vivo y él le escribe a Graham oye quiero estudiar contigo tu libro me ha encantado y demás le escribe una carta y le dice y es que pensaba que estabas muerto entonces la carta y entonces se va a estudiar a él con Graham a Columbia que es ahora es un máster en aquella época es un máster en finanzas ahora es MBA especialidad en value investing que lo daba a Graham luego fue profesor Warren y ha ido pasando de mano en mano y en la actualidad continúa ese programa que es tienes que entrar en MBA de Columbia y luego hacer una application especial creo entran 40 personas en MBA de Columbia entran unos 800 y de esos 800 aplican X pues cogen a 40 para hacer esa especialidad histórica que es la de value investing que ha pasado por ahí pues las mejores cabezas de la inversión sí, sí y a partir de ahí bueno pues entra dentro de la formación con Benjamin Graham yo creo que es la mayor nota que pone Benjamin Graham a un alumno en esa época no sé qué sería sería una formación porque no existían ahí los MBAs no sé qué sería creo que era máster en finanzas pero era 1950 así que no no estoy seguro y a partir de ahí pues decide volver a Omaha y Monta creo que empieza a trabajar en brokeraje con vendiendo acciones sí y dice que prácticamente la única acción que vendía era Geico que la única que le hizo caso fue una tía suya y que no tenía mucho éxito porque dice tenía 21 años aparentaba 16 y me comportaba como si tuviera 12 así que vendiendo acciones no tuve mucho éxito y dice que cada tres o cuatro meses le escribía a Benjamin Graham y le pedía trabajo para estar en su fondo y trabajar con él en Nueva York que es llamativo porque no le dejaba entrar que esto si lo puedes contar porque no le dejaba a Benjamin Graham el alumno más brillante que ha tenido la historia de dando clases en Colombia porque no le dejaba entrar en su partnership en su fondo yo lo que leía es que Graham siempre le respondía mira ni gratis me saldría esa cuenta gratis sería demasiado caro si te contratase así que no estoy interesado esa es la versión que yo tenía hasta que un día es que también no dejaban porque no era judío es decir porque no era judío esa versión no la había oído yo es que estuve leyendo también y no le dejaba también porque porque contrataban solo a judíos y claro él no era judío y aún así hicieron la excepción luego con él más tarde como bien vas a comentar ahora que por cierto además es una anécdota que me encanta porque va sobre la actitud y sobre que a veces nos pensamos que nos tienen que venir a buscar a casa para darnos el trabajo o tal Warren le escribió Graham le dijo bueno la próxima vez que estés en Nueva York pásate por la oficina y hablamos y dice que en 11 horas o algo así estaba en su oficina allí sentado entonces Warren tiene varias anécdotas de ese estilo unos años más tarde una de las empresas que Graham siempre recomienda que es Geico no unos años antes perdona cuando está estudiando en Colombia en el 51 lee que Graham una de sus empresas favoritas es Geico y se va creo que Geico estaba en Washington y se va a Washington un sábado a llamar a la puerta de Geico entonces dice que allí no había nadie siguió llamando hasta que apareció alguien de seguridad y le dijo oye hay alguien en el edificio y justo había el ayudante del presidente que era Lorimer Davidson que luego fue CEO de Geico también y dice que se pasó cuatro horas con él y aquí lo que le dice ¿cuántos años tendría? que tendría 21 años 22 21 años pero lo que dice Charlie a este señor le adelantaron de curso tres años o cosas así o sea que este señor estaba terminando la carrera con 20 años a mí los años exactamente si está estudiando el máster con 20-21 años estudió en Nebraska estudió en Wharton y el máster lo acabó con 21 es que muy rápido ahí todavía le han terminado la carrera muchos la mayoría todo el mundo y este señor se planta allí en las oficinas de Geico a hacerle un interrogatorio y dice Warren siempre que es uno de sus momentos de suerte que define su vida porque hace un máster en cómo funciona la industria de seguros cómo las aseguradoras ganan dinero y demás y Charlie siempre dice hombre Warren tuviste suerte pero no todos los chavales de 21 años se van un sábado a llamar a las puertas de empresas y es un poco la actitud para que me gusta a mí recalcar pues eso si te dan una oportunidad a las 11 horas estás allí o te vas a llamar a las puertas o lo que haga falta a mí muchas veces cuando me vienen diciéndome no es que el mundo de la inversión es que no sé si tendré tiempo es que no sé si será para mí es que si no a ver en la vida tienes que ser tienes que tomar acción cuanto antes es decir y muchas veces aunque estemos hablando de la vida de Warren Buffett y que parezca que no tiene nada que ver con lo que es el mundo de la inversión sí que tiene que ver con el mundo de la inversión porque al fin y al cabo toma acción cuanto antes va decidido y esto también sirve para los jóvenes que nos están viendo de que muchas veces no es que yo he estudiado cierta carrera y es que lo estábamos hablando antes de que empezáramos esta charla Javier y yo o sea aquí nadie porque tú hayas estudiado una carrera una licenciatura etcétera nadie te da absolutamente nada incluso Javier está comentando que para optar a trabajar en un MBA perdón a estudiar en un MBA en Nueva York pues tuvo que hacer todo lo que tuvo que hacer es decir hay que moverse hay que moverse y si no y si lo hacen las mentes más brillantes del planeta y los mejores inversores de la historia igual lo tenemos que hacer nosotros o sea que nada te viene dado ¿no? totalmente y luego tema de aprender que el conocimiento está todo en internet o sea que si quieres remangarte y ponerte no hay problema y hay una frase respecto a tomar acción que dice mucho Charlie que dice desear un millón de dólares y no hacer nada no es la actitud correcta y no es como nosotros conseguimos nuestro primer millón o sea tienes que ponerte a dar pasos a moverte remangarte y trabajar duro sí, sí, sí así de claro y nada ya tiene trabajo en el partnership de Graham pero nada en muy poco tiempo se marcha otra vez ¿no? dos años sí él dice que está dos años comenta que comentaba Charlie que estaba 90 horas a la semana siguiendo un poco la línea de trabajar duro y que y lo que dice Warren es que quiere empezar a tomar sus propias decisiones entonces después de dos años se vuelve a Omaha y monta la famosa partnership con seis inversores creo que es su pues no sé si son una prima dos tías suyas el suegro así con 105 mil dólares 105 mil dólares y 100 105 mil 100 dólares y él pone los 100 dólares eso ya es chulería yo cada vez que he escuchado esto del tema siempre y lo recalca y le gusta recalcarlo eso le gusta mencionarlo yo solo puse 100 dólares y todo lo demás se ha creado solo ¿no? de mi intelecto ahí se ve también ese perfil muy competitivo ultra competitivo tú lo ves como un viejecito amigable pero pero es una persona ultra competitiva una persona muy focalizada y ultra competitiva en lo que y en los objetivos que quería conseguir y como decían yo también vi en el documental que estábamos charlando antes de becoming Warren Buffett comentaba sus hermanas y decía que que él le estimulaba sobre todo que con los mismos libros millones de personas no vieron lo que veía él o sea es decir que con simples libros por ejemplo el manual de Moody's etcétera pudiera ver algo que las demás personas no veían ¿vale? o no veían o no tenían la capacidad y el esfuerzo y el tesón para poder ver ahí y es una filosofía de los inversores de éxito normalmente yo es que creo que él ha interiorizado tantos perfiles de compañías que tiene esa habilidad para cuando ve unos números o ciertas cosas detectar esto es único ¿no? y yo creo que esa es la clave que ha analizado tantísimas compañías en diferentes años y tantísimos informes anuales que que ya le es automático ve los patrones ¿no? yo creo que sí y nada y ahí ya monta el partnership y empieza su andadura ya como gestor ese partnership ¿qué tenía de especial? para que la gente lo entienda porque ese partnership creo que lo monta en los años 60 creo que es o 50 creo que el de los 105.000 famosos es en el 56 va montando con más gente pequeñas partnerships no sé si llega pues a 11 partnerships o algo así y las fusiona eso no lo sabía que monta también con otras personas también con otros grupos sí ah vale o sea que no solo tenía el suyo propio ¿no? sino que no va montando más partnerships que gestiona él pero con diferentes grupos de familiares y demás y en el 62 las fusiona todas en el Buffett partnership deja elegir qué comisiones porque las famosas comisiones que puso él dio tres opciones y la de 0.625 fue la que más digamos que la que más querían los clientes ¿no? la de 0% fijo no había comisión fija y por encima de la rentabilidad de un 6% corrense al 25% del beneficio 75% para los demás porque y eso sí que es skin in the game eso es decir oye si no sale bien no cobro pero estaba tan seguro de sí mismo que imagínate o sea decir que todo lo que está por encima de un 6% pero me parece a mí que te voy a contar la situación no era la misma no era la misma pero a mí me parece lo justo mucha gente dice no las comisiones de éxito son un poquito un 25% es un hachazo también un 25% es un hachazo pero que las comisiones de éxito es lo que más van a alinear al gestor con los clientes si no aportas valor pues no cobras si tú cobras un 2% fijo pues por encender las luces te va a ser el dinero lo hagas bien no lo hagas mal entonces creo que es lo más justo y es lo que dice él que los incentivos en muchos fondos pueden estar un poquito corrompidos de que es más rentable acumular activos y vender el fondo que hacerlo bien y generar rentabilidad entonces creo que este tipo de comisiones te alinea y lo que quieres es generar rentabilidad y por eso en el año 69 en el 66 cierra la entrada a nuevos inversores y en el 69 la cierra completamente y devuelve el dinero ¿por qué? porque si no puedo generar rentabilidad no tiene razón de ser ese vehículo de inversión claro yo creo que también es un poco también a él a nivel personal es decir si yo me estoy poniendo que cobro por encima del 6% pero empiezo a ver que el mercado está tan saturado que es muy difícil que vaya a tener esos rendimientos pues claro dice oye chapamos él lo decía él decía yo no veía oportunidades de inversión cada vez gestionábamos más dinero las expectativas de mis inversores y de mis familiares cada vez eran más altas porque él estaba generando pues no sé si un 25 anualizado durante pues más de 10 años y mis inversores se creían que eso iba a ser así siempre y me estaba sintiendo muy incómodo ¿no? en el mercado muy difícil mis inversores ya muy confiados y no me gustaba nada el ambiente que estaba notando ¿no? y es ahí cuando la cierra que ahí se ya se empieza a juntar la compra de Berkshire se solapan fechas eso es decir una vez que está en el partnership el partnership ya decide entrar en lo que sería poco a poco en Berkshire Hathaway además fallece creo que su padre por ahí por esas fechas y es donde hace esa operación y a partir de ahí ya pues monta la famosa Berkshire Hathaway más que la monta comentamos más o menos de dónde cómo compra Berkshire Hathaway porque esa es una historia también tremenda sí pues básicamente en el 62 compra acciones de Berkshire Hathaway que ahí todavía está con las colillas Warren entonces Berkshire era una colilla un negocio textil que se iba a la quiebra todo el mundo sabía que el negocio textil no tenía futuro dice Warren incluido yo pero ¿qué pasaba? que las acciones estaban cotizando por debajo del valor de liquidación y Berkshire estaba vendiendo fábricas cerrando y recomprando acciones usando ese dinero para recomprar acciones entonces Warren compró acciones y él dice que compra 2000 acciones a 7 y medio que todavía dice que tiene la boleta en la oficina en la pared de su oficina y que habla con el directivo de Berkshire en aquel entonces y que pactan que a 11 y medio si hay una recompra a 11 y medio Warren le vende las acciones y el directivo le dice perfecto pues a 11 y medio y al cabo de unos años o al cabo de unos meses le llega la carta de recompra pero a 11 37 y medio a 11 y 3 octavos en vez de 11 y 4 octavos hablan en octavos entonces Warren que es como hablamos muy competitivo y que le vemos como un señor amable y viejito pero que tiene su personalidad dice que no solo no vende sus acciones a la empresa sino que se pone a comprar más y toma el control de Berkshire en el 65 entonces dice que por mi orgullo y por un octavo de punto me vi con un negocio mediocre que no valía nada y que iba destinado a la quiebra y el pobre directivo se quedó sin trabajo por un octavo de punto que no le importaba ni a él ni a mí pero bueno y ahí se ven en el 65 con Berkshire luego comentaba incluso también el documental decía de Charlie Munger que luego hablaremos de él pero que son uña y carne ellos dos pero comentaba de que parte de esa equivocación porque luego él hace el coste de oportunidad que ha tenido para todo su negocio principal el tema de la compra de Berkshire Hathaway eran miles y miles de millones luego a largo plazo pero comentaba eso de que creo que acaba de fallecer su padre que estaba muy unido a él justo en ese mismo año y vino esta esta toreada o esta que le intentó hacer de esos de ese poquito precio ajustarlo y se lo tomó muy mal él estaba en un bajo incluso luego le hacen la entrevista y le comentan que si quiere hablar de ello y dice que no quiere hablar de ello porque que estaba mal psicológicamente en ese momento por el tema de la pérdida de su padre y que esto unido a su extrema competencia pues pasó lo que pasó y una vez que ya está en Berkshire Hathaway que es la que conoce todo el mundo que es esta empresa textil que poco a poco la limpia de activos y la convierte en una empresa que a qué se dedica esta empresa a partir de ese entonces en cuanto la adquiere Buffett digamos que todavía da bastantes coletazos con el negocio textil incluso compra otra empresa textil con lo cual que él dice no sé si mi estupidez al final tiene límite y creo que cierra el negocio textil pues como 10 o 15 años más tarde o sea todavía da coletazos compran unos grandes almacenes esto es el primer primer momento de Berkshire que están centrados todavía en las empresas malas pero muy baratas entonces compran unos grandes almacenes de segunda categoría súper baratos que también acabaron desapareciendo pocos años más tarde y la famosa Blue Chip Stamps que siempre la ponen como el ejemplo de que ha perdido no sé si el 99,9% de las ventas desde que la compraron dice por mucho por muy inteligente que seas hay veces que no hay nada que hacer para salvar la compañía entonces ellos comentan mucho que de tres errores tan grandes fíjate en lo que ha salido dice que si reconoces los errores a tiempo y actúas pues puedes tener todavía solución y en el 67 como él ya sabe todas las ventajas de los negocios de seguros y yo creo que él ya ve la ventaja de obtener float que si queréis entramos un poco en ello por encima básicamente los seguros te dan una prima tú la mantienes llevas la contabilidad y en el momento que tengas que pagar la reclamación la pagas pagas esos gastos operativos y pagas la reclamación cuando te toque ¿qué pasa en los seguros? hay tipos de seguros que no generan float que el seguro se hace previo a una tormenta y la tormenta pasa a pagar la reclamación y ahí no hay float y otros seguros tipo pues a lo mejor para negligencias médicas o cosas así que eso lleva muchísimo tiempo en resolverse incluso se puede pagar anualmente entonces vas a tener ese dinero en tu bolsillo durante mucho tiempo es como el depósito que tiene un banco que es son las primas las primas pues es como dinero de otra persona que tú mantienes en tu balance y que tú puedes rentabilizar entonces yo creo que él buscando ese dinero estable que ya no es de esos inversores que te lo pueden retirar porque él lo menciona mucho que una clara ventaja del float es que no se puede retirar los depósitos en un banco sí los inversores pueden sacar el dinero del fondo pero el float no entonces el float la cuestión es que tiene que ser eso es una de las preguntas que me he hecho siempre cómo nivelar porque ese float está ahí para algo está ahí para si pasa cualquier emergencia cómo nivelar que no te venga un cisne negro que no te llegue una emergencia y que te comprometa esa situación de ese float que tienes invertido en otro tipo de activos ¿no? yo creo que aquí viene la clave de lo que es Bershire que es una de sus fortalezas que es un conglomerado que tiene un montón de empresas muy distintas generando beneficios y todas generando muchísima caja entonces ahí es cuando le da esa estabilidad por eso las aseguradoras en general no pueden invertir ese float en renta variable porque necesitan tener una predictibilidad de tal día me vence el bono porque tal día tengo que pagar reclamaciones no me la puedo jugar en cambio Bershire tiene tal diversidad de flujos de caja generados de diferentes sectores diferentes negocios que se puede permitir esa flexibilidad con el float que otras aseguradoras no tienen y esa es una de las primeras ventajas o sea para que me haga una idea y para que lo entienda también todo el mundo si en un principio él dice vale uno de los negocios clave es Geico que es una aseguradora low cost y me interesa mucho ese float es decir esas primas porque son empresas que mantienen o retienen muchísima liquidez y lo que quiero es que con esa liquidez poder invertirlo a largo plazo porque yo soy un buen capital allocator yo soy una persona con una mente brillante que invierto muy bien y que por lo tanto tengo esa financiación gratuita a través de esas primas de ese float pero claro aunque esté diversificada la empresa no hay unas normas de que ese float tenga que estar en efectivo tú puedes coger de la caja del float directamente del conglomerado e invertirlo en cualquier otro tipo de empresa sin problemas o da como aval esa liquidez que entra de los otros negocios creo que Berkshire por la estructura que tiene si puede hacerlo otra aseguradora no podría por la cantidad de efectivo que genera Berkshire y luego porque tiene muchas inversiones muy líquidas al final pues las equities las puedes tiene 240.000 en equities que puede vender un poco al día siguiente pero puedes vender los pocos días y luego también tiene o sea digamos que retrocediendo un poco tiene dos opciones primero una aseguradora como gana dinero el float que es te pagan 100 en primas tú vas a tener que cubrir unos gastos operativos y unas reclamaciones si esos gastos operativos y esas reclamaciones son 100 tú con los seguros has empatado solo ganas con el tiempo que has mantenido el float en tu bolsillo esa rentabilidad que hayas sacado es para ti y te ha salido gratis no ganas ni pierdes con los seguros que pierdes con los seguros pues estás pagando como un préstamo y hay aseguradoras en su caso es Berkshire tanto Geico como Nico National Indemnity Company que incluso generan dinero con los seguros o sea que pagan en gastos operativos y reclamaciones menos del 100 que han recibido menos de esas primas entonces lo que dice Warren es que tenemos lo mejor de los dos casos un préstamo que nos pagan por tenerlo y rentabilizamos durante ese tiempo y luego que más te quería contar que las aseguradoras en general lo que dice Warren es ojo porque no una aseguradora es buena solo por generar float la mayoría de aseguradoras pierden tanto dinero que estarían mejor fuera del negocio de seguros entonces dice Geico tiene la ventaja de que es una de las de más bajo coste de aseguradoras de coches y National Indemnity Company que se especializa en seguros y reaseguros pues muy grandes o extraños o que nadie más puede o quiera asegurar entonces dice si no tienes una ventaja competitiva cuidado con el negocio de seguros entonces él ha estructurado esa esa plataforma que por filosofía tanto estar dispuesto a renunciar a muchos seguros en National Indemnity como por la diversidad de flujos de caja que le permite esa flexibilidad a la hora de invertir ese float y rentabilizar al cabo es una ingeniería financiera compleja es decir no estamos hablando de ninguna tontería estamos hablando de una diversificación extrema con un núcleo principal dentro del conglomerado de verse de aseguradoras que utilizan ese float para poder reinvertir y utilizar la capacidad excelente o la capacidad sí la capacidad top de su equipo directivo en este caso de el propio Buffett y en ayuda o en asesoramiento con Charlie Munger de poder hacer un buen capital allocation de eso o sea es que eso es no es una estructura tan sencilla por eso la gente dice no pues que copie todo el mundo a Versailles Hathaway y que tenga los mismos rendimientos no 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 tienen que estar todas las piezas bien alineadas y aún así el tamaño también importa o sea está llegando ya un punto en el que Versailles ya es un monstruo tan grande que que cada vez es menos ágil sí le está costando bueno simplemente mencionar eso que para darles el mérito que se merecen llevan más de 50 años a más del 20% anual o sea y conseguir eso pues yo creo que poca gente y pocos fondos que a veces se le quita mérito a Warren porque lleva unos años que el SP va por delante sí pero en unos años del SP fortísimos claro es que ¿quién ha batido al SP en estos últimos años? de esa rentabilidad del 20% anualizado gran parte viene de los primeros años es decir que tenían rentabilidades muy altas y ahora también hay mayor eficiencia en el mercado eso también yo creo que lo están notando en Versailles que hay más eficiencia o sea que hay más información que los pequeños inversores ya esas ineficiencias que estábamos hablando antes de su primera etapa en el partnership que en el partnership por ejemplo las rentabilidades que tenía anualizadas eran mucho más altas en el partnership creo que era del 30 30 y algo por ciento anualizadas o cosas así hay varios números yo tengo eso rondando el 25-30 y él también dice que justo cuando está los años de las colillas es su mejor etapa del 50 al 60 y que dice que él hace una media del 50% anualizado entonces ahí en esas épocas yo entiendo que depende no sé depende cómo lo midas ahí tendrás varias cifras pero vamos entre el 20 y el 50 pues me da igual el número una década a ese ritmo pero esa década lo que decíamos estaban explotando ese conocimiento por encima de la media pero luego ya te llegan un montón de gente con un montón de información como está pasando en la época actual las máquinas llegan ya no es igual ya no hay las mismas ineficiencias tú ya no encuentras colillas y si encuentras colillas las encuentras en mercados muy residuales por ejemplo el otro día estuvo por aquí también Luis Torres de Japan Deep Value y estuve hablando justo de ese fondo que han creado de small caps japonesas con una situación especial que tienen que hacer un esfuerzo sobrehumano para los estados financieros traducirlos leerlos bien y ahí es donde encontrabas ese tipo de colillas que en esa época sí que se encontraba en Adokiel por todos lados en los años 40 50 y que ahora es mucho más complejo ahora esa filosofía de partnership es complejo aunque tú has dicho que tenéis una filosofía parecida dentro de vuestro fondo no sé si encontráis vosotros cosas parecidas no respecto a las colillas nosotros ya hemos digamos copiado la posterior evolución de Warren que ya va a los negocios de calidad a precios razonables porque además él dice de colillas tienes que estar continuamente encontrando porque tienes que saltar de una a otra en cuanto que cierras el gap entre precio y valor en cambio si encuentras un negocio extraordinario no hace falta venderlo y nosotros estamos intentando aplicar eso en diferentes sectores pero negocios de calidad priorizando mucho la calidad estamos incluso comprando algunos como dice Warren dice si encuentras un negocio extraordinario por un 5% más lo compras pues dándole más importancia a la calidad que al precio pero siendo rigurosos con el precio y hemos copiado la estructura de comisiones y la concentración también porque Warren por ejemplo en la partnership decía tenía sobre pues 10-15 acciones y decía que podía tener hasta un 40% en una posición que lo llegó a tener cuando American Express tuvo el problema de un fraude a vosotros no podéis hacer eso no nosotros la normativa os exige que máximo un 5% por posición nosotros tenemos máximo 10% y en las que pasan del 5% no pueden sumar más del 40% pero digamos que intentamos concentrar en nuestras mejores ideas así que creemos igual que dice Warren que buenas ideas pues vas a encontrar 3 o 4 no vas a encontrar 30 buenas ideas entonces poner dinero en la idea 35% en lugar de poner más dinero en tu idea 4% pues no tiene mucho sentido entonces en ese sentido estamos con él y respecto a la diversificación me gusta aclarar siempre de hay dos tipos si tú estás estudiando empresas o gestionando un fondo te interesa concentrar en tus mejores ideas porque sabes lo que estás haciendo o por lo menos eso crees si no te estás dedicando a la inversión sí que te interesa a lo mejor diversificar una gestión pasiva son dos situaciones distintas en cuanto a la diversificación no es siempre bueno diversificar o siempre bueno concentrar depende o incluso hacer un mix incluso hacer un mix aquí por ejemplo dentro de los alumnos del proyecto pioneros lo que hacemos normalmente es un mix es decir una parte lo tenemos en esa gestión pasiva bajo coste muy diversificada para hacer ese colchón para la jubilación ese montante total y luego otra parte que es gestión activa la que ya concentras más pero tienes que tener una formación de contabilidad una formación más avanzada para poder calcular ese valor intrínseco etcétera 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 vale de hecho nosotros lo comentamos mucho también que no son excluyentes que tú puedes tener un fondo activo que intente batir el mercado esa es nuestra idea nosotros intentamos batir el mercado y aportar ese extra por encima de la gestión pasiva si no lo conseguimos nuestros costes son de gestión pasiva si lo conseguimos pues nuestros costes serán de gestión activa según el valor que generemos pero no es excluyente compatibilizarlo con un fondo de gestión pasiva que tiene todo el sentido si puedes tener exposición al MSC World o al SP500 a unos costes bajísimos pues es que tiene todo el sentido y esa etapa en la que ya Warren le empieza a ir muy bien en Bersite y da un giro de tuerca a lo que era lo que decíamos buscar esas empresas más devaluadas esas empresas las empresas colilla es que la última calada te la llevas tú pero después la tiras a la basura y de repente aparece una figura clave y si quieres abrimos un nuevo bloque con esto y profundizamos en el segundo personaje de la charla que es Charlie Munger ¿vale? Charlie Munger yo tengo especial predilección por este hombre yo incluso en Twitter publico muchísimas frases de él muchísimo contenido he hecho bastantes hilos también sobre este señor pero Charlie Munger ¿cómo llega a conocerse él y Warren Buffett y cómo le influencia a la hora de luego llevar a cabo la nueva filosofía en Berset Hathaway que ha durado hasta nuestros días? Pues creo que se conocen en el 59 te hablo de memoria y automáticamente pese a ser los dos de Omaha y haber trabajado los dos en la misma tienda de jóvenes pues no se conocen hasta eso que tenían pues no sé si 30 alrededor de los 30 años los dos Charlie le lleva unos 7 años a Warren 6-7 años porque Charlie nació el 1 de enero del 24 y Warren el 30 de agosto de 1930 o sea 6 años y medio más o menos entonces se conocen alrededor de los 30 inmediatamente conectan y de hecho Charlie montó también una partnership que Charlie siempre dice que la comisión siempre dice Warren tu comisión era mejor porque Charlie se llevaba 0,633 o sea un tercio de los beneficios por encima del 6 también la de Charlie concentraba aún más y las rentabilidades fueron muy buenas no tanto como las de Warren pero buenas y cuando se Warren siempre le está diciendo que Charlie es abogado porque era el negocio familiar y Warren siempre le dice oye lo de abogado está muy bien como hobby pero pero no es un trabajo para alguien de tu talla pero ahí no está la pasta exacto entonces Charlie dice que le costó mucho cambiarse y aceptar que Warren tenía razón y siempre dice oye si vosotros tenéis errores o os cuesta aceptar las buenas ideas no os preocupéis que lo mío mi situación es peor así que al final da el salto y se va a trabajar con Warren y él es muy seguidor de Fisher que básicamente son negocios de calidad a precios razonables ¿no? Compounder negocios que te puedes subir y van a hacer el trabajo por ti van a generar esa rentabilidad por ti y siempre se lo dice a Warren y Warren comenta que le costó mucho aceptar las ideas de Charlie aunque tenían una lógica aplastante porque llevaba 10 años o 12 años haciendo lo de las colillas y le iba fenomenal y que decía yo ¿por qué voy a aprender de un tío que es abogado si yo he ido a tres escuelas de negocios? o sea este ¿sabes? como este tío me va a explicar que mi forma de invertir no está bien al final dice mira la lógica de Charlie era aplastante le hago caso y pivoto la filosofía y entonces evoluciona hacia empresas de más calidad mencionando eso que primero las colillas suelen ser empresas muy pequeñitas con lo cual si vas creciendo en activos bajo gestión no vas a poder seguir accediendo a ese tipo de empresas y tienes que estar continuamente de flor en flor vas a una colilla calada gratis te tienes que ir a la siguiente si no lo que dice después de ese momento no esperes más momentos de placer después de esa calada gratis también hay que recalcar que la filosofía por ejemplo de Munger es muchísimo más idónea para los inversores particulares que la de Buffett en su momento o Graham porque es más eficiente fiscalmente o sea actualmente para lo mejor para vosotros gestores de fondos o asesores de fondos os da más o menos igual porque tenéis unas grandes ventajas a la hora fiscal de hacer rotación de cartera pero para un inversor particular el tema de ir buscando colillas hacer rotación muy eficiente tiene que ser nosotros por ejemplo dentro de la formación hemos hecho pruebas de todo tipo con diferentes estrategias en las que si tienes dos o tres puntos más de rentabilidad pero que luego cuando les pasas el filtro de pasar por Hacienda por esa rotación se te caen por tierra porque te das cuenta de que se lleve Hacienda ese 20 20 algo por ciento con cada uno de esos beneficios que tú generas a corto plazo pues no es lo más recomendable y la visión muy adelantada a su época de Manger y de Fisher es que además también esa filosofía te sirve como bien dices para fondos ilimitados casi es decir tú puedes como ha pasado hace nada con Versailles que compró Apple que era la empresa en esa época cuando la compró era la y sigue siendo yo creo la mayor empresa del mundo y se hinchó a comprar y ahora creo que le está sacando un 200% o cosas así de rentabilidad en cosas de pocos años eso lo puedes hacer con esas empresas de calidad con el tamaño que tiene actualmente Versailles sería imposible entrar en este tipo de empresas colilla correcto y lo que tú dices Warren habla mucho del ejemplo no es lo mismo doblar en 20 empresas distintas si doblas cada año y vas saltando empresa a empresa y pasando por Hacienda que quedándote en una y que multiplique que haga ese 20 ese por 20 en 20 años en la misma sin pasar por Hacienda entonces te da los números y te dice es que el valor de el poder de diferir esos impuestos es brutal o sea tienes que hacerlo muy bien para que pagando impuestos cada año batir a alguien que esté con Pounder sin pasar por Hacienda ese buy and hold es clave pero esta filosofía de buy and hold de buscar empresas de calidad etcétera que inculca al fin y al cabo Munger a Buffett la gente se cree que es fácil pero no es nada fácil no es tan fácil sobre todo a la hora de las ventas es decir muchos alumnos incluso a mí me preguntan y me dicen oye y cuando hay que vender cuando tenemos una filosofía buy and hold tú de todo lo que has estudiado estas dos figuras has podido encontrar esos puntos de que digan dentro de sus cartas dentro de cuando hay que vender respecto a a cuánto vender lo que he pillado es uno y es de lógica como todo lo que dicen ellos cuando se puede perder la ventaja competitiva o cambia la tesis o se han cometido un error luego dice cuando las valoraciones están fuera de control ¿qué pasa? que ellos por su tamaño no pueden vender fácilmente deshacer una posición de su tamaño es prácticamente imposible incluso se pegan un tiro en el pie porque son ellos los que tumban la acción si empiezan a deshacer la posición en Apple en cuanto que el mercado se entere y demás el precio al que acaban de vender la posición sería mucho más bajo entonces lo que ellos dicen es que ellos no pueden pero si las valoraciones están fuera de control pues tiene sentido vender no que esté cara pero sí fuera de control él menciona creo que cuando Coca-Cola estuvo a PER pues no sé si es PER 45 o algo así que dijo pues eso no tiene sentido ¿no? una empresa que crece al 3, 4, 5% anual cotizando a esos múltiplos pues estaba cara y había que haber salido pero no lo hace pero él dice que hay que hacerlo y pues creo que valoraciones fuera de control si se puede perder la ventaja competitiva y básicamente eso básicamente eso es que no además con ese tamaño es muy difícil o sea es que es que es muy difícil para ellos cuando ya tienen ese tamaño salir y por eso también entiendo el tema de buscar empresas de marcas muy contrastadas de mode y que incluso aunque los crecimientos no sean los más llamativos posibles pero que puedan ser un buy and hold seguro y por eso les cuesta tanto trabajo a lo mejor entrar en empresas muy tecnológicas por el simple hecho de la disrupción continua que hay y por eso empresas como estás bien diciendo como que tengo por aquí como Coca-Cola como no sé American Express como Apple como en su época creo que también entraron en Gillette como Disney habla muy bien Disney aunque eso es también les tengo que decir yo tengo una tesis bastante amplia de Disney y tal pero lo han dicho muchas veces que es uno de sus grandes errores de omisión de haberla vendido en varias ocasiones y de no haber entrado luego después también pero pero claro buscan ese tipo de empresas también por y muchas veces salen muchos titulares de que Versailles ha vendido las aerolíneas de que Versailles ha hecho tal movimiento pero si te fijas son porcentajes muy pequeños de la cartera es decir son movimientos muy rápidos y muy pequeños sin trascendentes muchas veces totalmente totalmente de hecho se hablaba mucho de cuando compró oro y creo que era pues menos de un 1% de la cartera y que probablemente sea una posición de TED o TOD que de sus gestores que digamos que tienen a dos gestores que van cada vez gestionando más dinero de Versailles para ser los que tomen el relevo de la gestión de la cartera de Versailles entonces los tienen empezaron con un billion con mil millones de dólares ya van por 13 o 15 mil millones cada uno y decían por cierto que tienen los dos alrededor de 10 posiciones cada uno cobran un millón de dólares cada uno más el 10% de la cantidad por la que batan el SP y para que trabajen en equipo dice Warren que les ha puesto el 80% de su cartera y el 20% de la cartera del otro para que no estén compitiendo entre ellos entonces yo creo que esas posiciones como poner dos caballitos a correr a jugar allí entonces yo creo que esas posiciones pequeñas que muchas veces vemos un poco raras pues son a lo mejor ideas de TED y TOD y que a lo mejor pues eso si es un menos de un 1% de la cartera pues no si las típicas Amazon Amazon por ejemplo tiene que ser una idea de alguno de los dos seguro sí y una vez que nos centramos más en Munger cuando conoce a Munger al fin y al cabo es vicepresidente Versailles Hathaway lo nombra vicepresidente Versailles Hathaway a Charlie Munger él siempre ha comentado Buffett de que Munger es una es una persona que dice que es más inteligente que él es decir de que es una persona más multidisciplinar igual que Munger perdón igual que Buffett es una persona que enfoca mucho muy racional muy numérica etc Munger es más multidisciplinar tú en esos estudios que has hecho porque al fin y al cabo en el libro hablas de los dos y en los títulos lo comparten ¿qué podrías destacar de Charlie Munger que ofrece de plus a Warren o ¿qué podrías destacar de la vida de este genio? a mí por ejemplo una de las ideas que más me ha marcado de Charlie que él dice siempre que tienes que estudiar las mejores ideas de otras disciplinas de otras grandes disciplinas que muchas veces la solución al problema que tienes delante si eres un ingeniero no está en estudiar la décima teoría de ingeniería sino a lo mejor es aplicar una idea de filosofía de física de historia o de cualquier otra disciplina que a lo mejor te resuelve ese problema entonces él lo que habla es de estudiar pues un porcentaje de tu tiempo y aprender tan horizontal como te sea posible no profundizar tanto sino ir en horizontal captando esas grandes ideas de todas las disciplinas y eso a mí me pareció muy interesante además yo creo que Manger no solo en Versailles sino que creo que hasta diseña edificios y no sé a qué se dedica a más además de estar en Versailles pero tiene multitud de con 97 aparte de ser el vicepresidente de Berkshire es consejero de COSCO diseña edificios residenciales estudiantes para Stanford para la Universidad de California Santa Bárbara está diseñando continuamente apartamentos residenciales estudiantes que le encanta la arquitectura dice que es el arte más importante luego también es director de Huesco esta empresa se llama Huesco no se llama Daily Journal perdona me he mezclado con otra gran compounder de Daily Journal que es una empresa que ahora mismo están centrados en un tema de tecnología para juzgados o algo así y básicamente también tienen una pequeña cartera de acciones y pues eso con 97 años pues imagínate la cantidad de trabajo y de diferentes proyectos que tienen sobre la mesa yo creo que casi todo el mundo mainstream conoce a Warren Buffett o por lo menos ha escuchado algo tú les hablas de Charlie Munger y la mayoría no lo conocen en los círculos de Value Investing o en los círculos de las redes sociales de inversión etcétera poco a poco sí que se está promulgando mucho sobre él pero es el gran desconocido y merece la pena mucho documentarse también sobre sobre su visión una vez que ya llegan a lo que es este fondo a lo que perdona a lo que Versa y Hathaway ya coge forma empiezan a invertir en ciertas empresas sobre todo hay una que es la que donde se ve la influencia total de Munger en Buffett y que le hace virar completamente la dirección de Versailles Hathaway que ¿qué empresa es? es una de chocolates Syscandis Syscandis sí correcto ¿puedes explicar un poco más qué hablan también de Syscandis? ¿cómo es esa? aquí lo que mencionan es que dice Warren si nos hubieran pedido 100.000 dólares más no lo hubiéramos comprado no sé si Warren ofrece 25 millones o algo así y la empresa quería 30 y dijo Warren 25 y 25 100.000 no la compro y dice esa empresa en todos estos años ha podido generar para nosotros unos 2.000 millones de dólares en beneficios o sea imagínate cómo de ignorante cómo de ignorantes éramos que casi rechazamos la compra por 100.000 dólares que nos daban igual y básicamente ahí lo que aprenden es el valor de la marca porque ellos hablan de que ahí lo que sobre todo analizaron fueron capacidad de subir precios sin explotar en plan ¿pueden estos directivos subir los precios de los bombones sin tener problemas en ventas? y que lo dice mucho Warren si un directivo puede subir precios sin sin sufrir es que eso es un negocio extraordinario ¿no? si hay exactamente y luego también la necesidad la generación de beneficios crecientes sin tener que reinvertir sin tener que hacer nada entonces decía nosotros generábamos cada vez más dinero intentábamos hacer que la empresa creciera reinvirtiendo ese beneficio y veíamos que no que esos bombones funcionaban muy bien en la costa oeste pero si los llevabas a la costa oeste a la otra parte de Estados Unidos a la zona de Nueva York pues dice allí no allí la gente quiere bombones pequeños quiere otro tipo de cosas chocolate negro en la costa oeste les gustan bombones más grandes chocolate con leche y dice y no viajaba ese modelo de negocio ese producto entonces en lugar de reinvertir aquí viene otra de las ventajas de Berser en lugar de reinvertir en ese mismo negocio ellos deciden extraer ese beneficio y reinvertir en otro tipo de ideas otro tipo de empresas donde esté la oportunidad entonces dice que es una gran ventaja porque esa flexibilidad mental si tú estás en el sector de aerolíneas pues tú vas a hacer solo aerolíneas e intentar reinvertir ahí en cambio de ellos pues se ven como generalistas entonces simplemente van donde esté la oportunidad ya sea bolsa o ya sea una empresa para adquirir en su totalidad una empresa privada o sea al fin y al cabo yo creo que lo que van buscando es vacas lecheras ¿no? es decir lo que van buscando son empresas que necesiten poco capex y que por lo tanto generen grandes flujos de efectivo para que esos flujos de efectivo llegan a Omaha y a partir de ahí exactamente a repartir ahí hay dos cosas una que ellos hablan de que no invierten en startups o sea si la empresa no tiene un track record de ganando dinero que está ganando dinero o generando altos retornos sobre el capital no nos interesa ¿por qué? porque dice así nos ahorramos muchas situaciones complicadas o sea nos gusta enfrentarnos a situaciones obvias y si intentamos predecir una startup o un sector que está continuamente cambiando es muy complicado acertar en cambio si vemos el track record de la empresa durante 10, 20, 30 años y simplemente asumimos que van a seguir así otros 10, 20, 30 años y por otro lado lo que ellos buscan es eso como tú bien decías empresas que no necesiten capital y ellos miran el track record sobre el capital invertido entonces dice que muchas empresas las han comprado y al cabo de unos años el beneficio ha ido creciendo la necesidad de capital es cero y se podíamos extraer cada año la cantidad equivalente a lo que habíamos invertido y lo generaba cada año para nosotros y no necesitaba el negocio más dinero claro porque normalmente un inversor particular pues lo recibe o vendiendo participaciones o directamente con los dividendos pero claro ellos al estar dentro del conglomerado muchas veces es que una de las cosas que firman es sobre todo las empresas más pequeñas porque las empresas más grandes no pueden hacerlo pero en las empresas más pequeñas o que adquieren en su totalidad tienen la total decisión de ese flujo de caja libre para poder hacer con él lo que y sin pagar impuestos que poder real realocarlo digamos moverlo entre las filiales sin pasar por hacienda porque es todo deber ser digamos es una gran ventaja es que eso yo no sé se puede hacer en Estados Unidos pero en Europa se puede hacer también yo creo que si eres un conglomerado sí porque las empresas son tuyas es de una filial una empresa holding claro estuvimos hablando con José Luis Benito consejero delegado y fundador de True Value y estuvimos hablando de tema de fiscalidad estuvimos hablando de este tipo de estructuras tipo holding que desde arriba pues vas las filiales pues vas llevando ese efectivo para que a través de lo que sea y con una fiscalidad ventajosa también por eso dice Warren que siempre le dicen haz un spin-off de tal parte de Berkshire para materializar el valor y dicen no entienden que la gran ventaja que tenemos es poder mover es justo eso sin pasar es el entramado eso es es como es como una cabeza arriba con muchas patas fuera que va subiendo como tuberías dinero hacia arriba a un manja viajando hacia un manja el dinero pero bueno yo creo que hemos entendido más o menos el funcionamiento tanto de un perfil como de otro y cerramos este bloque de Munger y de como influyó en Warren Buffett y las empresas de calidad y pasamos a a lo que es el tema más cuantitativo y cualitativo de que buscan estos dos señores o que has descifrado que buscan en cuanto a métricas vamos a empezar con lo que sería el tema de los de las métricas cuantitativas es muy complicado encontrar que fórmulas incluso ahora si quieres comenta en lo que opinan de las fórmulas y de su visión del tema de las de las hojas de cálculo de las valoraciones etcétera pero que has podido encontrar en tu investigación sobre el tema a nivel cuantitativo no cualitativo sino más cuantitativo fórmulas etcétera que has podido encontrar en sus cartas como decíamos antes dan pinceladas pero no te dan el detalle no te dan esa herramienta de decir miramos este número o aplicamos esta forma los inversores noveles le intentan buscar por todos los medios y dicen ya pero como como lo hace como la no lo dice pero como extraordinario pero que valorar como entonces ellos hablan lo que tú decías muy bien también que Charlie dice si quieres una fórmula que resuma todo ve a la universidad que ahí te van a dar un montón y ninguna funciona así que tranquilo que entonces al final dice que es un conjunto de cosas Warren siempre dice el valor de cualquier activo me da igual si es un bono si es un pozo de petróleo si es un campo un apartamento una empresa es el valor presente de los flujos futuros que ese activo va a producir para mí primero tengo que ser capaz de predecir o de proyectar esos flujos futuros con lo cual ahí vamos al círculo de competencia si no lo entiendes y no eres capaz entender en cuanto a ver dónde va a estar esa empresa concreta en 20 años o en 10 pues la tienes que descartar ese es tu primer filtro hay muchos alumnos me vienen y me preguntan oye ¿por qué filtramos tanto algunas empresas y no buscamos estas empresas de muchas veces de altísimo crecimiento empresas que acaban de salir estas ofertas públicas estas IPOs etcétera pero es que muchas veces lo que estás diciendo tú y hay que recurrir también a estos grandes ejemplos de la inversión de es que no puedes ver las estimaciones a 10 años de los flujos de efectivo de ese tipo de empresas y sí a lo mejor en muchas de ellas te sale bien la cosa pero pero no tienes esa certeza no puedes tu círculo de competencia además ni se acerca y además esa estimación de beneficios y sobre todo de flujos de caja no es fácil en algunas empresas de este estilo al final mencionar que que si tú te fijas en lo que va a producir la empresa para ti eso es invertir cuánto va a producir mi campo mi pozo de petróleo cuánto soy capaz de sacar y a qué precio me cuesta sacarlo pues eso es invertir si te vas a fijar en el precio y porque la empresa esté subiendo ya no estás invirtiendo te estás especulando que no tiene nada de malo pero es complicado ganar dinero consistentemente entonces si tienes que ver lo que va a producir el activo tienes que ser capaz de decir esta empresa va a ganar tanto y el precio que pago por adquirir esos flujos de caja futuros o esa parte de propiedad en la empresa pues va a ser razonable ahí es cuando a mí me gusta mucho una cosa que ellos hacen que es ingeniería inversa y te dicen pues si Zoom Tesla o la compañía X cotiza a tantos millones o tantos billones de dólares cuánto tiene que ganar la compañía para que esto sea razonable si mi rentabilidad exigida es un 10% que es la que normalmente usan ellos se coste de oportunidad pues Tesla que cotiza 700.000 millones de dólares tendría que ganar 70.000 millones cada año para que genere ese 10% aunque yo compre unas pocas acciones porque tú tienes que ver la inversión como que tú te estás asociando con ese fundador te estás asociando con Elon Musk con Jeff Bezos y aunque compres unas pocas acciones tú estás tienes que pensar como si compraras la empresa entera entonces a mí esa herramienta me parece muy buena y luego volviendo un poco a lo de las proyecciones lo que te dicen es que mucho cuidado con las proyecciones eso de proyectar crecimientos del 15, 20, 30% ojo dice muchas empresas grandes van a acabar desapareciendo muchas empresas medianas no van a llegar a ser grandes y muchas pequeñas tampoco van a llegar a ser medianas o sea muy pocas empresas y os te ponen ejemplos de a lo mejor entre el SP500 dice pues a lo mejor van a ser unas 10 o 20 que crezcan al 15% anual 5 o 10 años y es muy difícil predecirlo hoy cuáles van a ser entonces es difícil y lo que te mencionan mucho ellos es que esa hoja de cálculo nunca decepciona ese Excel pues lo aguanta todo claro lo aguanta todo entonces esas proyecciones además aquí entra entra también que esas proyecciones tienen que tener una una protección cualitativa es decir muy bien porque si no no puedes proyectar nada es decir exacto y vuelves otra vez a especular no invertir o sea una frase que yo he escuchado mucho a Buffett es el tema de que yo solo invierto en empresas que sé que podría pagar el ordenador podría pagar los teletipos todo y podría estar durmiendo tranquilo durante 10 años y abrirlo a los 10 años pasados 10 años y ver cómo está esa cotización y de ahí te sale un filtro muy grande porque la mayoría de las empresas que invertimos todo casi todo el mundo muchas veces esa pregunta no la gente no se la hace por querer entrar en estas empresas de moda que algunas de ellas si estábamos hablando de Tesla por ejemplo que lo más seguro es que a lo mejor Tesla con la disrupción del coche eléctrico dentro de 10 años es una empresa que cotiza por 10 lo que está cotizando ahora puede ser pero es eso tienes que hacer ese filtro y planteártelo porque la gente no se lo plantea y esa es la historia tú compras ves que está subiendo y Zoom lo usa todo el mundo y compro no o sea planteate el precio que estás pagando por esos posibles flujos de caja futuros y si son razonables o no y ya está y ahí volvemos un poco a la de la concentración o sea cuando aplicas filtros de verdad y eres exigente pues al final te van a quedar un puñado de ideas no te van a salir 50 empresas para tu cartera te van a salir 4 o 5 excepcionales y luego 5 o 10 muy buenas pero no te van a salir muchas empresas una de las cosas que también dices es el tema del bateo con el béisbol es decir hay que esperar al momento justo a la zona de bateo donde le puede impactar con el bate a la bola lo más fuerte posible y muchas veces hay que tener paciencia porque con esos filtros tan restrictivos pero cuando venga de verdad la bola ganadora hay que ir con fuerza también lo dice es decir hay que apostar fuerte no dudar e ir para adentro y eso te lo hace la experiencia como dices tú es el tema de mapear tantas empresas que llega un punto en el que se dan cuenta enseguida que sí que esta es la bola esta es la que entra dentro de mis baremos entra en el círculo competencia tiene todos los checks ok todas las checks completas y entra hay momentos en los que no hay discusión yo recuerdo nosotros compramos para el fondo Apple y desafortunadamente la vendimos ganando un 50% en poco tiempo justo cuando había rumores de que ya los iPhones no tenían tanto tirón y tal y simplemente era pues porque estaban en el momento del iPhone S pues creo que era el 10S o el 11S y la justo la empresa estaba sacando la tarjeta Apple sacó los AirPods que se han convertido en un negocio por sí solos y nosotros dijimos pero si es que no tiene mucho análisis esto o sea estabas comprando a un pair de 15 veces luego analizas ese pair que nosotros no tenemos en cuenta el pair pero analizas ese pair y te das cuenta de que hay una capacidad de crecer esos beneficios cuando saquen el nuevo modelo con las nuevas iniciativas de la tarjeta de los AirPods y que encima la empresa tiene caja neta con lo cual cuando el EV que tú estás pagando ese EV Free Cash lo que tú estás pagando es mucho menos pues dices pues no sé tardamos cuando nos dimos cuenta pues tardamos horas en tomar la decisión pero no siempre es así es que no no siempre están esas y hay que tener esa paciencia y más estos últimos este último año pasado en el que ha habido valoraciones que se han estirado al máximo y en el que la gente hemos pasado de un pesimismo atroz con el tema del coronavirus a un optimismo increíble igual es como todo hay que nivelar hay que esperar hay que tener paciencia pero también tomar acción o sea cuando lo veas tomar acción y también tener conocimiento dice Charlie que la gente tiene en bolsa le afecta mucho el pasado reciente si las bolsas han ido subiendo creen que van a seguir así y que si han bajado pues odian la bolsa y creen que van a seguir así y dice no es como una falla que cuanto más tiempo sin un terremoto más probable que haya uno entonces cuanto más arriba estemos más cautelosos debemos ser como inversores porque más se están relajando las valoraciones más se están relajando los criterios más relajado estás tú y dices pero si las empresas solo suben pues me subo al carro ¿no? y si no me subo hoy mañana está más alta entonces cuidado con eso si quieres por dar un poco de temas cuantitativos que se me va la conversación te comento ellos miran los owner earnings que seguro que los habéis mencionado ya que en resumen y simplificando ¿puedes explicar más o menos en resumen cómo funciona? es qué flujo de caja le queda al propietario entonces el beneficio contable no siempre es representativo de ese flujo de caja que se va a generar para el propietario vas a tener que ajustar con el capex de mantenimiento le sumas la depreciación de vuelta y le quitas el capex de mantenimiento en la mayoría de empresas depreciación y capex de mantenimiento van a ser similares con lo cual eso puedes dejar el beneficio contable y luego hay una parte de amortización de intangibles que no es real los intangibles tienes dos tipos uno que son patentes software y demás que esos son activos que pierden valor y hay que amortizar por supuesto y es un gasto totalmente real porque habrá que renovarlos y unos activos intangibles que se generan cuando haces muchas adquisiciones por encima del valor del libro generas fondo de comercio pero también generas activos que se llaman pues relación con clientes o cosas así que te la contabilizas específicamente como activos intangibles esos activos intangibles se amortizan y no es un gasto real en muchas ocasiones esa empresa va mejor y no está perdiendo valor ese activo entonces esas amortizaciones duran 10-15 años y si hay una empresa que ha hecho muchas adquisiciones como puede ser Berkshire puede tener un impacto relevante en la generación de caja de la compañía entonces digamos que resumiendo mucho owner earnings beneficio contable más la parte que no es gasto real de los activos intangibles ajustando por ¿cuál es el beneficio contable? el gap él dice el gap le sumas la depreciación le restas capes de mantenimiento ese ajuste va a ser más o menos en muchas compañías debería ser similar y luego le sumas esa métrica lo que pasa es que es compleja de es muy bonita de decir pero es compleja de hacer por supuesto igual que por ejemplo el free cash flow normal es fácil de calcularlo o por lo menos las métricas hay de todo pero las métricas más sencillas se pueden automatizar como puede ser el flujo de caja operativo menos el capex pero claro los owner earnings entra ahí en juego el capes de mantenimiento y ese capes de mantenimiento tú lo escuchas y dices bueno eso te aparece seguro en los estados contables no, no, no el capes de mantenimiento lo tienes que calcular tú y muchas veces ahí es donde cuando lo dice Buffett me hace gracia porque digo vale pero de cabeza tú calculas ya el capes de mantenimiento solo viendo los estados financieros yo ahí por ejemplo voy a a lo gordo entonces por ejemplo empresas que vayan a necesitar mucho capital pues sabes que probablemente ese capital si estoy comprando continuamente aviones o estoy arreglando o soy un tren y tengo que arreglar vías y puentes pues sé que ese cap esa reparación me va a ser más cara que cuando compré el avión 10 años después pues ese avión nuevo es más caro entonces sé que esa depreciación no refleja ese capes de mantenimiento entonces ahí tienes que ajustar en general en muchas compañías debería ser puedes asumir que va a ser una cantidad que te podría valer como siempre cuando las ideas de inversión van a ser obvias no debería ser un ajuste pequeño el que decida la inversión entonces ya de fe y a cabo una aproximación puede ser el flujo de caja libre puro y duro y ya está si no te quieres complicar tampoco la vida también entonces ellos lo que buscan es generación de caja sobre los activos que necesita la compañía volvemos a lo de antes él no te da la fórmula entonces por pinceladas de lo que habla te habla de empresas que necesiten pocos activos fijos poco inventario pocas cuentas a cobrar por ejemplo Apple es el típico ejemplo que pone de empresa que prácticamente no tiene cuentas a cobrar prácticamente no necesita activos fijos y tiene un poquito de inventario y ya está y unos roics increíbles para el tamaño que tiene entonces yo creo que él calcula el capital sumando circulante neto más los activos fijos netos digamos lo que tiene que financiar la compañía la compañía va a tener que financiar esas cuentas a cobrar que es un préstamo que le has hecho al cliente y ese inventario que tú has comprado menos las cuentas a pagar que es un préstamo a tipo cero que te hacen tus proveedores o sea ese circulante neto y el activo fijo neto de depreciación y también dice que quita el exceso de caja por si una compañía tiene mucha caja asume que más o menos el 5% de las ventas es el efectivo que necesita una compañía para funcionar y el resto se lo quita porque eso se puede distribuir como viviendo usar para recompras entonces usa por las pinceladas que yo he podido coger yo creo que usa esas métricas porque habla mucho de eso habla del exceso de caja activo circulante cuentas a cobrar inventario y activos fijos netos yo estaba estuve charlando también con Fernando de Píldoras del Conocimiento en un podcast que me entrevistó y estuvimos hablando de este caso estuvimos hablando de cómo Buffett es que además fue radical cómo cuando entró Buffett en Apple empezó a moverse el efectivo que estaba parado esa caja ociosa de una manera brutal empezó a hacer recompras empezó incluso a adquirir algo de deuda para sobreoptimizar todo ello y empezó a funcionar la máquina y eso es lo que ha hecho que explotara las cotizaciones y se fuera un rendimiento de un más 200% en los últimos yo qué sé dos años tres años y yo estábamos hablando justo de eso que en otras fans tipo Alphabet le está pasando algo parecido que es una empresa lo que pasa es que es más difícil Buffett no podría entrar como entró en Apple en Alphabet por el simple hecho del derecho a voto por la estructura accionarial que tiene Alphabet que está muy concentrada en los fundadores frente a Apple que sí que puede entrar y empezar allí a diestro y siniestro a dar consejos es muy interesante porque dice que Tim que todo empezó por lo que yo he podido entender todo empezó porque Tim Cook llamó a Warren para pedirle consejo le dijo oye qué puedo hacer con la caja no sé qué hacer y no se me ocurre otra persona que tú para que me des consejos de cómo asignar capital y él se le iluminaron los ojos pues imagínate Dios mío yo tengo pasta aquí de sobra me está llamando el CEO de la compañía más grande del mundo cotizada y con amplias el mejor producto de consumo del mundo que dice Warren mejor producto de consumo de la historia que es el iPhone y luego sobre Google es muy curioso porque dice que es uno de sus grandes errores de emisión porque eso lo dice Manger yo creo que eso lo escuché a Manger de eso pues también yo os he escuchado a los dos porque tanto dice que los fundadores fueron a ver a Warren cuando iban a sacar la empresa bolsa un poquito antes escribieron su digamos su prospecto que lo llamaron como owners manual también en Google y si te metes en la web todavía está y lo escribieron inspirado en el owners manual de Bershire que también está creo que está al final de las cartas de Bershire entonces si te fijas como que digamos que los tenía delante y luego dice Warren que pagaba con Geico y con LASIC la empresa de operaciones de vista por clics a Google y se daba cuenta que pagar esos 10 dólares por clic o la cantidad que pagasen les era muy rentable entonces decía yo pago a una empresa por que me den clic ellos no tienen ningún coste adicional yo les envío dinero y encima a mí me es súper rentable esos clics porque me envían clientes y no le hizo no le cayó esa de comprar porque él decía que Google le estaba arrebatando el puesto de alta vista y por qué no iba a venir otro y arrebatárselo a Google entonces no vio ese foso defensivo que quizá años después quizá ya lo debería haber visto y no se lanzó a comprar hablan mucho de Google hablan mucho de Amazon y yo creo que otra que puede estar en la línea es Facebook una empresa que no necesita activos con unos márgenes brutales pues creo que podría estar en la línea en el bolsillo de cada iPhone está la aplicación de Facebook de cada móvil Android está la aplicación de Facebook creo que eran más de 2.000 millones de usuarios activos y no paran de crecer pues yo creo que es otra que va en su la cuestión es que yo creo que en su línea con los problemas que tuvo también con Salomon Brothers en su momento etcétera yo creo que con el tema de las regulaciones antimonopolio etcétera no sé si vería dentro del accionariado de Facebook a estos dos sobre todo a Buffett buen punto me recuerda lo que pasa con Facebook a lo que pasó con Microsoft no hace tanto hace pues ahora 15 años o 20 años cuando estaban iban a por Bill Gates y creo que con Facebook puede pasar algo parecido sin embargo la compañía ha seguido yendo a más y a mí me parece que el modelo de Facebook hablando de negocios extraordinarios esfuerzos defensivos poco necesidad de capital mucha generación de caja caja neta poca deuda pues cumple casi todo ¿no? ¿cómo compites contra Facebook? y todos los checks que buscan ellos la cuestión es es ver hasta hasta qué punto porque yo por ejemplo Amazon también lo lo leí en tu libro yo ya se lo había escuchado de que de que Amazon el modelo de negocio no les gustaba tanto de por sí sino lo que su error de omisión fue con Jeff Bezos o sea el error de omisión es no confiar en Jeff Bezos y y se puede justificar que no entraran en Amazon antes porque por mucho que confíes en una persona una persona no es un mode una persona no es una no es un foso defensivo en la empresa claro y y ahí sí que pero lo que no llego yo a entender de todo fue por ejemplo lo de Alphabet lo de Google lo de Google sí que era una empresa perfecta para ellos pero estoy de acuerdo yo en Amazon de hecho creo que comentan como tú decías que ellos ha sido increíble y la admiran como empresa pero dice si nos lo dices 10 años no invertimos si no lo consideramos un error porque lo que ha conseguido Jeff Bezos pues era impensable tanto en la nube como en retail y hacerlo a la vez o sea eso es una jugada maestra eso es de un genio eso es de un genio y eso es no hay muchos no hay muchos y es difícil verlo o sea ahora es muy fácil pero pero es difícil es difícil verlo antes entonces y además de a nivel cuantitativo que al fin y al cabo ya nos ha dejado más o menos claro que buscan empresas que sean con flujos de caja predecibles que además sean ligeras de poco intensivas en capital con ese factor pricing power es decir de que puedan ir ejerciendo y sobre todo con una perspectiva 10-20 años vista a nivel cualitativo él habla mucho siempre del tema de los modes de los fosos defensivos y esta palabra yo creo que casi la puso el de moda el tema de los modes y todo el mundo todo inversor a largo plazo busca estos modes pero para él ¿cuáles son las empresas perfectas en cuanto a tipo cualitativo? no sé si has indagado un poco más sí él al final te dice que en cuanto tengas una empresa que genere mucha rentabilidad enseguida va a venir gente a intentar copiarte y arrebatarte el modelo entonces tiene que tener algo que la proteja de esa competencia entonces él habla pues de diferentes modelos habla de puede ser el modelo de bajo coste tipo Geico que tiene unos costes muy bajos puede ofrecer mejores seguros y aún así ser rentable habla de pues que tenga una ventaja de marca habla de que la gente por lo que sea en Gillette que cuando prueban una Gillette no cambian y que son fieles a Gillette son fieles a Coca-Cola y la gente no se cambia por lo que sea Disney esos niños y padres quieren ver Disney y lo quieren ver una y otra vez el famoso ejemplo que ponen de que es como un pozo de petróleo que se rellena porque cada 7-8 años hay un grupo diferente de niños que quiere ver las mismas películas de Disney y que Mickey no tiene representante entonces Mickey no te puede venir y querer cobrar más así que ese tipo de empresas pero a mí me gusta como siempre lo más sencillo que es cuando él dice a mí me pregunto él menciona a veces me pregunto si yo tuviera 100 millones 10.000 millones 100.000 millones de dólares podría competir con esta empresa y hay empresas que puedes hacerlo y él dice hay otras empresas prefiero meterme en la jaula de los leones antes de competir con Mrs. V de Nebraska Furniture Mart o con Disney o con Coca-Cola es que por dónde empiezas una empresa que ha construido una marca o Apple o con Microsoft incluso cómo la arrebatas cómo generas un programa mejor que Excel las culturas intangibles exacto entonces para mí mi pregunta clave es es fácil competir con esa empresa si yo tuviera dinero podría se me ocurriría una estrategia para competir con esa empresa yo creo que eso lo hace todo mucho más fácil pero puedes ir marca patente bajo coste costes de cambio si tienes una empresa que tiene un software empresarial y me tengo que cambiar ese software controla la facturación la contabilidad de la empresa pues tengo un coste de cambio muy alto entonces puedes ir por típico checklist de ventajas competitivas pero a mí la que más me gusta es esa pregunta ¿podría competir yo con esta empresa? y ahí ya te lo deja claro yo creo que la gran transformación que está habiendo los últimos años en este sentido es el tema del efecto internet y del efecto el efecto red yo creo que que ello es uno de los de los retos que han encontrado ha sido justo ese efecto red que hace todo exponencial y que te hace que tengas que tomar decisiones de inversión a nivel cualitativo tan rápidas que ellos con la paciencia que se toman en ciertas formas de invertir no lleguen a y no baten muchas bolas por el simple hecho de de que oye como dices como estabas diciendo con Google en su momento pues porque no podemos asegurar que vaya a venir la competencia y le quite el puesto y esto pues es lógico es lógico y por eso muchas veces la gente se pregunta por qué Buffett o Manger no han entrado más fuerte en el sector tecnológico y se han perdido grandes subidas en los últimos 20 años y es básicamente por por el círculo de competencia yo creo porque son de otra generación son de otra generación y también yo creo que ellos mencionan mucho que es un sector con tantísimo cambio que no pueden decir a 20 años veo la empresa realmente es muy complicado ¿no? y luego hablando del efecto red a mí me encanta pues lo que hablamos de Facebook por ejemplo Airbnb otro ejemplo de empresa con una ventaja competitiva para mi gusto muy clara nadie dice me he cogido un Expedia para ir a Londres ¿sabes? y luego un efecto red que los mismos personas que van de inquilinos se convierten en anfitriones porque les gusta la experiencia y se genera esa bola de nieve o ese hockey stick ¿no? ese palo de hockey que hace que se retroalimente solo ¿no? del que hablaba Brian Chesky a mí ese tipo de empresas me gustan mucho y entiendo que a ellos se les escapen algunas pero yo creo que esas empresas lo van a hacer bien y sobre todo que no necesitan capital ¿no? para mí el ejemplo de Facebook y Airbnb es la clave es que no necesitan es que están Airbnb yo creo que era rentable desde muy al inicio lo que pasa es que decidieron crecer más rápido y por eso no están ganando dinero tan todos los años pero Airbnb es rentable fácil no necesitan prácticamente activos más o menos de sintetizar a nivel cuantitativo empresas con flujos de efectivo más o menos a ver cómo lo digo más o menos rentables y que se puedan estimar fácilmente además que esos flujos de caja se puedan descontar y que por lo tanto tiene una rentabilidad aproximada de ese 10% mínimo que exigen con altos retornos baja poco intensivas en capital con ese pricing power que le puedan ofrecer lo que sería esa ventaja competitiva alrededor y con esos intangibles que sean difíciles de replicar yo creo que sería un buen hilo de resumen perdona que me cambien un segundo los circulares que me quedo sin batería si no te preocupes a lo mejor ¿me oyes ahora? si vale pues si lo hago sin auriculares han muerto mis airpods pues a eso simplemente yo le añadiría directiva en la que puedas confiar que es algo lo que ellos analizan mucho y ellos mencionan mucho que tenga buena comunicación te dice si la directiva quiere que entiendas la empresa tú te lees una carta anual y la entiendes y si no quieren que la entiendas pues por algo será entonces que tengan comunicación clara que tengan foco en el largo plazo que no estén anteponiendo ideas a corto plazo que esa es otra cosa que me gusta mucho de Airbnb ellos por ejemplo han tenido muchas cancelaciones por el tema del COVID y dijeron estamos perdiendo muchísimo dinero porque nos cancela todo el mundo y ahora los clientes quieren su dinero de vuelta porque no van a poder viajar y los anfitriones necesitan ese dinero con el que contaban para pagar sus hipotecas en muchos casos entonces Airbnb podría haber dicho como conozco casos de algunos hoteles podría haber puesto algunos problemas de cara a esa devolución Airbnb dijo no devolvemos la totalidad a los inquilinos a los clientes que venían a quedarse a hospedarse en las casas y demandamos tanto dinero como podamos a los anfitriones entonces ese para mí ese es el tipo de directivos que buscan ellos y que me gustan a mí también que son directivos que anteponen el largo plazo al corto plazo y anteponen el servicio al cliente que en eso es otro ejemplo claro entonces ese tipo de directiva es el que buscan ellos y cómo tratan al accionista versus cómo se tratan ellos pues si ellos están subiendo el sueldo y el accionista no está viendo el dividendo ni recompra ni está viendo nada pues y luego respecto a las recompras eso que las recompren cuando están baratas que se habla mucho de recompras y en muchos casos se hacen automáticamente o se hacen pues para compensar la dilución que han creado con el pago en acciones o por cualquier motivo y no las recompras es cuando están baratas el cálculo el ejemplo claro de las recompras es tres socios que tienes un negocio que vale tres millones vale un millón para cada uno si un socio se quiere salir y le puedes comprar su parte por ochocientos mil pedimos un préstamo le pagamos él se lleva el dinero la empresa de tres millones menos la deuda vale dos coma dos millones y quedamos dos socios pues ya vale uno coma uno nuestra parte hemos generado valor porque hemos comprado pero bajo el valor pues lo mismo en las recompras lo que pasa es que es difícil verlo entonces simplemente tienes que buscar directivas que mencionen el precio cuando recompran a mí me hace gracia porque sin embargo a ellos les cuesta les cuesta mucho luego recomprar en verse sí ahora yo creo que es un tema también de que nunca han visto a lo mejor un descuento muy grande yo creo que ahora están acelerando las recompras y probablemente las van a acelerar porque se les está acumulando muchísimo capital y no tiene pinta de que vayan a hacer que vaya a haber oportunidades a corto plazo y creo que tienen ya 140 o 150 mil millones en la cuenta corriente y yo creo que las van a acelerar que eso es lo que también decían ellos que creo que lo hemos comentado que ellos no solo miran el coste de oportunidad actual también miran el coste de oportunidad futuro a la hora de elegir inversiones o sea ellos ahora mismo no están invirtiendo probablemente porque creen que en el futuro va a haber oportunidades mejores entonces ellos hablan mucho de financiarse cuando hay buena financiación que probablemente es ahora de hecho Warren recomienda mucho una hipoteca tipo fijo dice si siguen bajando los precios los tipos de intereses refinancias pero pero dicen no va a coincidir el momento de buena financiación con el momento de buenas oportunidades para invertir entonces actúa en el momento de financiarte en su caso adquirir float adquirir caja y ponerla a trabajar pues cuando sea el momento que probablemente no coincidirá con el momento de obtener financiación fácil y barata genial otra cosa también es el tema de los de cómo arroja y cómo baja ese mínimo exigible el 10% de rentabilidad no sé si tú también pudiste ver en las cartas de que ellos por ejemplo el famoso WAC y esa tasa de descuento que se tiene que utilizar claro las valoraciones no es lo mismo en el momento actual en el que los tipos de interés están en negativo casi o en tipos cero que que la prima de riesgo que habría en otros momentos en los que la tasa libre de riesgo estaba al 3-4% claro ya no sé hasta qué punto a ellos también ese 10% lo tienen incluso que rebajar yo creo que no sé si deberían o no ese es un debate muy complicado pero yo creo que ellos no lo están rebajando y por eso no están viendo oportunidades ellos dicen nosotros miramos el costo oportunidad futuro y lo que tiene sentido en el futuro probablemente los tipos actuales no sean representativos de los tipos que va a haber en el futuro y seguimos usando ese 10% entonces yo creo que ellos por eso están esperando y quizá habría que bajarlo es complicado complicado genial y ya para cerrar el último bloque yo creo que hemos hecho una gran pincelada de todas estas dos figuras yo sobre todo lo que me gustaría para terminar esta masterclass de la que vamos a dejar la parte pública porque luego ya dejaremos una parte para preguntas de los alumnos ya interna a modo resumen tú que destacarías o que has aprendido estudiando estas dos grandes figuras que has leído como bien has dicho casi todas las cartas por no decir todas las cartas anuales para también confeccionar el libro y también en tu faceta de inversor que destacarías tú primero empecemos por Warren Buffett cuáles serían los puntos que tú destacarías a modo resumen o sintetizando que te han servido más en tu día a día o que has aprendido de él y que la mayoría de la gente debería de aprender o la mayoría de los inversores deberían de aprender de él a mí me gusta mucho primero la simplicidad que aplica tanto a la inversión como a la forma de llevar negocios que dice yo compro negocios que van bien con directivos que simplemente por tema de sucesión o por cualquier motivo quieren vender su empresa pero les gustaría seguir dirigiéndola pues yo simplemente los compro y les dejo que sigan pintando su cuadro y no me meto en los colores que tienen que usar entonces esa simplicidad de no tener comités no tener recursos humanos de no tener un departamento de adquisiciones para evaluar esas adquisiciones que nadie hace que ninguna otra empresa tiene al final se convierte en algo que es una ventaja competitiva para ellos porque van a empresas que no irían a ningún otro lugar y en algo que yo creo que debemos aprender que hay veces que se puede simplificar la inversión o la vida o los negocios y no porque todos lo hagan debemos nosotros complicarnos luego me gusta también mucho el tema de la integridad él habla siempre de que la reputación es más importante que el dinero y a mí eso me encanta creo que tus principios están por delante y si pues el tema de las comisiones yo creo que las comisiones justas son el 0,625 o el 0,4612 que tenemos y si no generamos más de un 6 pues no cobramos pues vale pues es así pero esos son los principios luego quizá también el tema de la prudencia que mucha gente habla de no debería invertir más debería ser más agresivo tal y él lo comenta mucho que ojo esa prudencia hace que Berger sobreviva y Berger esté ahí cuando todo el mundo lo está pasando mal cuando hubo la crisis pues fueron ellos los que dejaron dinero a Tiffany's a Harley Davidson a Goldman Sachs entonces eso les da muchas oportunidades dicen eso de que eso que solo pasa cada 100 años que por cierto me parece que esas cosas que solo pasan cada 100 años están pasando cada vez más frecuente tenemos una de esas cada 10 años pues dice cuando llegue ese evento tú tienes que sobrevivir y tienes que estar preparado para un mañana entonces esa prudencia que para alguna gente podría ser un error yo creo que es una virtud entonces creo que ese cash que tiene ahora que no está usando pues probablemente en algún momento tengan unas grandes oportunidades gracias a eso el coronavirus fue una oportunidad para ellos lo que pasa es que se les adelantó la fe claro es que no es normal la situación actual no está siendo normal por el simple hecho de que la expansión monetaria que está habiendo es desmedida tiene poco parangón y que lo más seguro es que en una etapa de esta situación como está tan reciente el 2008 y pasó lo que pasó y se recuperaron con esas inyecciones como no estaba estaba todavía reciente pues lo volvieron a hacer ahora con el tema del coronavirus pero que en un mundo normal habrían recurrido a Warren Buffett y y ahí hubiera sacado unos rendimientos espectaculares pero no recurrieron a él llegó la fe antes estoy totalmente de acuerdo la expansión monetaria que el otro día lo mirábamos y era la masa monetaria americana se ha ha subido un 25% en un año o sea la cantidad de dólares en circulación ha subido un 25% en el 2020 pues claro es que eso se lleva para arriba todos los activos y eso hay que mirar inmobiliario en máximos bonos en máximos índices en máximos pues claro es que si inyectas dinero a la economía con una manguera pues se va todo para arriba a ver por un lado le beneficia por las posiciones de renta variable pero por otro lado le está haciendo la puñeta a eso a verse porque las grandes cantidades de liquidez que tiene si estás evaluando la moneda a través de la impresión masiva le estás afectando doblemente uno por no encontrar las oportunidades que le llegarían y otro por devaluar esa gran cantidad de efectivo que tienes y no le dejas esa oportunidad para por lo menos invertirlos en bonos al 5% pues tampoco porque están al 1% entonces le estás quitando un montón de porque él dice que ellos tienen que tener algo en bonos por el tema de los seguros dice si los tipos pidieron al 5% pues podríamos generar unos cuantos miles de millones más anuales sin tener que hacer nada más y como los tipos están abajo las bolsas máximas imprimiendo pues claro no pueden hacer nada y a nivel de Charlie Munger ¿qué destacarías de esas enseñanzas claves de todo lo que has aprendido cuando has escrito el libro y también de todo lo que has aprendido de él? a mí de Charlie como hemos dicho lo del tema de aprender de todas las disciplinas y muchas veces puedes aplicar una idea de una disciplina para resolver un problema me encanta luego el poder de los incentivos obtienes lo que premias y si quieres que alguien escriba 100 palabras por minuto pues paga por escribir 100 palabras por minuto y eso me parece un tema clave luego me gusta mucho también Charlie lo ha pasado muy mal creo que pues desde hace varios no sé si décadas perdió tuvo problemas un ojo perdió visión ahora está perdiendo visión en el otro ojo a alguien que le encanta leer y decía Monish Pabrai recientemente que está aprendiendo a leer Braille porque es un lector empedernido y imagínate pues que no puedas leer entonces creo que se le murió un hijo también por cáncer cuando era bastante joven entonces Charlie habla mucho de valorar lo que tienes y aceptar la adversidad dice si aprendes a aceptar la adversidad te irá mejor en la vida porque cuando llegues a mi edad y veas que casi todos son adversidades lo que te llega pues estarás preparado entonces y luego también dice lo de me gusta mucho lo de valorar lo que tienes en el sentido de que hay gente que está más contenta en el piso 2 viniendo del piso 1 que gente que estaba en el piso 100 y baja el 99 y están peor que el que está en el piso 2 entonces no valorar lo que tienes que a lo mejor estás en el piso 99 que está muy bien entonces luego también me encanta eso nos suele pasar bastante a los inversores o a la gente por supuesto yo te lo digo a nivel personal a mí yo muchas veces me encuentro con nosotros tú y yo tenemos una situación privilegiada o sea mucha gente en la que nos verá no tendrá la situación privilegiada que tenemos nosotros y a lo mejor nosotros estamos mirando a unos referentes que están mucho mejor que nosotros pero que si luego tú lo piensas a nivel personal dices ¿qué tienes tú? o sea replantealo y di oye eres un privilegiado y ese foco por ese progreso que yo lo he visto en ti y muchos de los invitados que venís aquí a estas charlas avanzadas del proyecto Pioneros tenéis un mismo perfil igual que el mío de avanzar continuamente de superarte continuamente de encontrar la eficiencia por eso te atrae la inversión a largo plazo etcétera pero también hay que hay que destacar oye y escuchar mucho a Manger en ese sentido de oye disfruta lo que tienes eres un afortunado y sobre todo sé estoico sí eso a mí me encanta ese tipo de filosofía también muchas veces no somos conscientes y a mí me cuesta el primero y muchas veces tenemos muchas cosas mucha suerte estamos mucho mejor que antes y no lo valoramos lo suficiente entonces luego otras cosas que me encantan de de Charlie pues mítico de invertir de darle la vuelta al problema hacer ingeniería inversa y decir oye pues si por qué están por qué si asumo deuda pues dónde me lleva ese problema dónde me lleva esta decisión que estoy plantando hoy esa semilla que planto hoy dónde me va a llevar en el futuro pues asumo demasiada deuda si bebo si cualquier decisión que tomes mírala a 10 años vista o dale la vuelta al problema qué puedo hacer para que esta empresa triunfe o cómo puedo hacer quebrar a esta empresa pues si te la toma al cliente subo los precios bajo la calidad pues haz justo lo contrario y te irá bien muchas veces la solución es más fácil si le das la vuelta al problema mirar las derivadas luego me gusta que hablan no sólo de estudiar los casos de éxito que lo hacemos todos sino también fracasos y aprender de esos fracasos decía me hace gracia porque decía que el general Patton decía es un honor morir por tu país asegúrate de que sea otro el que obtienes o no pues eso ¿por qué fracasan en nuestro caso? hemos estudiado por qué han fracasado por qué han desaparecido fondos a los que les iba muy bien y que eran muy populares a lo mejor hace 10 o 15 años ¿qué han hecho? ¿qué tipo de posiciones tenían? ¿qué tipo de de inversiones decisiones sectores tamaño de empresas y ahí nos ha dado una pista de ojo esos sectores pues te pueden destruir la carrera o te pueden destruir el fondo ¿no? destruir el track record luego otra idea reducir tus expectativas si los inversores sobre todo ahora aplica mucho a los inversores si creemos que esto va a seguir así los próximos 10 años creo que más de uno se va a llevar una una desilusión entonces oye reduce tus expectativas y dice que esa es la clave de la felicidad en la vida ¿no? pues además para la gente joven y es muy importante la generación millenial o la generación Z que se está encontrando con una bolsa que la mayoría han empezado a invertir después de 2008 2009 2010 yo soy yo invertía ya en su momento algo pero yo me he encontrado esta última década porque yo no yo soy de una generación yo soy del 86 y yo me he encontrado lo que me he encontrado y me he encontrado lo mejor de lo mejor en bolsa ahora mismo porque estos años esta última década sobre todo en bolsa americana ha sido absolutamente brillante con sus altibajos con su volatilidad como siempre pero no te has comido esas grandes crisis esas grandes caídas etcétera y mucha gente está entrando en un mercado sobre optimizado en un mercado con una gran expansión monetaria y además gente muy joven gente muy joven con gran seguridad con grandes aspiraciones y que se olvidan de echar la vista atrás y se olvidan de que eh todo es un ciclo puede ir las cosas mal tienes que diversificar tienes que hacer ciertas cosas de malla de seguridad porque si no pasa lo que pasa de que al fin y al cabo menester como decías tú sobrevivir hay que sobrevivir como decía el general que ellos hablan piensan en décadas y por ejemplo en la última década pues no sé si cuentas desde 2008 2009 pues el SP ha multiplicado tocó 666 el famoso número y pues estamos en 3800 pues estamos hablando de que ha multiplicado por 6 más o menos la rentabilidad anualizada no sé si es un 15 o no no sé exactamente pero si la rentabilidad anualizada en la última década ha sido un 15 y la media histórica si miras 50 60 70 años es alrededor de un 8 un 10 pues si vas al 15 la década siguiente pues probablemente tengo que un 5 por esa media o realmente o a lo mejor no o sea pero no tengas la expectativa exacto que las rebajes que las rebajes exacto sabes y que puede diversificarse puede salir con otros instrumentos puede salir oportunidades en otro tipo de activos pueden pasar muchas cosas por lo tanto exacto que no te quedes en bolsa pensando este 15 que fácil es y solo sube entonces y luego pues si quieres lo de reducir la ignorancia que también me encanta de los dos que son tanto Warren Conchard y lectores emprendidos y no dejan de aprender pero me gusta como lo formula Charlie que te dice primero aprende como a ti te guste hay gente que le gusta aprender escuchando leyendo o de la manera que a él le guste él dice a mí me gusta leyendo porque es de lo que me interesa y al ritmo que me viene bien ni muy rápido ni muy lento y si me hablan es de algo que no me interesa o me hablan muy rápido me hablan muy lento y no me gusta entonces a mí me ven leyendo luego que para debatir con alguien tienes que ser capaz de exponer su argumento mejor que ellos yo diría por lo menos como ellos mucha gente opina de cosas sin haber hecho el trabajo previo ahora mismo muy de moda el bitcoin todo el mundo opina de bitcoin pero has hecho el trabajo sabes de lo que estás hablando puedes debatir con alguien que a lo mejor lleva cientos de horas de investigación si no pues no puedes debatir con ellos según Charlie y que el peor efecto ancla de todos es tu conclusión previa si tú pensabas que las mejores inversiones eran las coleyas pues tienes que intentar destruir tus propias ideas ese reducir tu ignorancia porque esa anterior idea tuya es la más difícil de destruir y dice que ellos siempre la están cuestionando porque quizá no sean las correctas o haya cambiado la situación pues con un lacito con un lacito le ponemos a todo esto nada ya para terminar lo que sería la charla más pública vías de contacto para que puedan contactar contigo para gente que le pueda interesar el fondo donde tú eres asesor o para que te puedan preguntar cualquier tipo de dudas si nos lo puedes decir luego ya la dejaremos en la parte de la descripción pero aún así comentarlo a viva voz o ¿dónde te podemos encontrar? Mira donde estoy relativamente activo y donde suelo poner todo es en Twitter es arroba javi caballero g puedes encontrar la web del fondo que está con todas las cartas la filosofía y un poco ahí puedes ir siguiéndolo que es esferavalu.com y ahí tanto por Twitter como por la web del fondo si rellena su formulario de contacto me llega directamente a mí así que si me quieren contactar por Twitter o por la web del fondo me encuentran y y comprar el libro que merece la pena que merece la pena que yo lo he leído y está muy bien os dejaré también en la zona de la descripción un poquito más abajo pues nada un abrazo Javier te damos muchísimas gracias por haber pasado por este proyecto pioneros encantado de haberte tenido aquí un placer muchas gracias nada gracias a los no 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 Gracias por ver el video.